Para mí, dedicarte al rock o al arte en general es ser emprendedor toda tu vida. Nosotros cuando empezamos, éramos muy jóvenes y pensábamos en este sueño del rock, de que somos hermanos y toda es la música y el arte, lo demás vale madre. Y no es cierto, estás haciendo una empresa y estás construyendo una carrera y vas a trabajar. El éxito es muy relativo. Tienes que saber para qué estás construido. La verdad es que las cosas más sencillas de la vida es lo que más placer te da. Esa es la verdad. La verdad es que la fama no te sirve de mucho. Te sirve para que de repente te ahorres una fila. Invertir algo que no cuesta nada en hacer buenas canciones. Si no tienes materia prima, es como tener una empresa bananera y no tener buenas bananas. Vive todas las experiencias que quieras vivir. O sea, creo que en lo único que somos ricos los seres humanos es en experiencia. No existe ninguna otra riqueza. Y quiero empezar a escuchar el otro día en una conversación que decías no necesitas ser un virtuoso para ser músico. De hecho decías así como, si yo necesito ser un solo de guitarra, le llamo a un lead guitar y que lo haga por mí o lo pueda hacer. Siempre supiste esto. O sea, siempre estuviste en esa mentalidad a la hora de hacer música o a partir de qué momento te diste cuenta que no tenías que ser el músico virtuoso como a lo mejor muchos intentaban en la época hacer para tener éxito. Bueno, lo que pasa es que no es un requisito indispensable. Si nada más ese fuera el requisito para tener éxito, para poder hacer algo interesante musicalmente, pues entonces habría muy poquitos que lo hacen porque hay poca gente que es virtuosa. Lo que pasa es que a mí me atraen más otras cualidades. Por ejemplo, admiro muchísimo a la gente que canta perfecto, una Whitney Houston, es así como wow, pero a mí me gusta más un cantante que busca su voz y que encuentra su voz como Bowie, por ejemplo, que encontraba sus colores y de una canción a otra se transformaba. O sea, me fui por otro lado y creo que el rock, pues justamente de eso se trata un poco. O sea, todas las corrientes de rock son eso. Es cualquiera puede cantar, cualquiera puede componer, cualquiera puede tocar la guitarra. Y el chiste es de qué hablas y en qué contexto lo vas a poner. Entonces ahí está Bob Dylan, ¿no? Que es un... Pues en realidad yo lo considero un poeta compositor que me... Un poeta que musicaliza... Sí, que canta fatal, pero tiene un estilo increíble y único. Ahora hay cantantes que lo imitan, como este Jeff Buck, por ejemplo, que trata de imitar la voz de Dylan. Nadie hubiera pensado eso, ¿no? En otro tiempo es como, qué mala voz, yo no quiero cantar así. Entonces ahora creo que es mucho más importante, por supuesto, la emoción, el resultado, el estilo, porque también a partir de los Beatles, yo creo, tanto la voz como la batería, pues... Agarraron fuerza. Sí, agarraron como otra onda. Antes era cantar perfecto y bonito. Y los Beatles, yo siento que son de los primeros que de plano distorsionada la voz y desentonada y gritando y tal. Y también la batería antes era nada más para llevar el ritmo y Ringo empezó a hacer un instrumento más de la batería. Sí, poner el centro o el frente de... Exacto. Los Beatles cambiaron mucho. Bueno, eso y muchas otras cosas, ¿no? La manera de componer, de decir las cosas, de los temas, de qué hablar. A nivel producción, George Martin cambió la historia de la música para siempre. Era como un... O sea, convirtió al estudio en otro instrumento más. Ok. Entonces, a mí siempre me llamó más la atención eso. Entonces, yo creo que el virtuosismo, por ejemplo, no sé, hay guitarristas increíbles y súper diestros, pero sobre todo... Por ejemplo, Santana creo que es un fenómeno. Pero en lo personal, me gustan más otros guitarristas que tal vez no tocan tan bien, pero tienen un sonido y un... Como que le meten más el sentimiento, o más crudo. O hacen partes más originales, o no sé, ¿sabes? Es como... No sé. Es una cosa de gusto. O sea, no es que esté bien o mal. Obviamente, todos admiramos el súper talento y el exceso, el virtuosismo. Todo el mundo lo admira. Pero a mí, en lo personal, me atrae más y me seduce más pues lo creativo. Por ejemplo, me gusta mucho más Radiohead, que son muy talentosos, pero ninguno es virtuosísimo. Si se lo pusiera solo, no destaca por ser el mejor cantante o el mejor guitarrista. Y canta increíble, canta increíble, pero no tiene una voz operística perfecta. Ya. Y ninguno de ellos es un instrumentista virtuoso, me parece, pero son muy talentosos todos y en conjunto tienen un resultado increíble, como Pink Floyd también, por ejemplo. O sea, Gilmore sí es muy virtuoso, pero escuchas la guitarra de Gilmore y sabes que es él, ¿sabes? Pero me estoy yendo con los clásicos, ¿no? Hay muchas bandas nuevas también que... Bueno, Radiohead no es tan clásico, pero por ejemplo Coldplay. Ajá. A mí me encanta, me parece que tienen canciones bestiales y el show es increíble y este... Martin no es muy buen cantante, la verdad lo dice. Dice un estilo... Tiene una voz muy limitada y medio canto, pero tiene un estilo muy peculiar. Como el de Maroon 5, yo pienso que ese cuate canta chistoso. Pero canta muy bien. Muy bien, tiene un tono... Es como que se orienta a los Bee Gees en su momento que se hace una voz rara, pero hace sentido. Yo envidio mucho esas voces porque lo que tienen ellos, Sting, por ejemplo, y es una gran influencia de este cuate de Maroon 5, conectan la voz de pecho con la que estamos hablando con la voz de cabeza, pero lo hacen de una manera tan natural que suena muy fuerte su falsete y no se nota la diferencia, porque entonces cantan muy bien arriba. Se no se desinfla. Tiene mucha potencia y canta muy bien arriba. Chris Martin es más como yo, es como que el falsete... Es el gallito, pero lo explota muy bien y le mete mucho sentimiento y yo los vi en vivo y tienen una onda y se te enchina la piel y todo, pero es una cuestión más de matices y de, ¿sabes? Es una cosa más sónica, no sé cómo explicarlo, que de virtuosismo. A ver, pero tienes que menos ahí en dos cosas porque de lo que mencionas me queda claro que tienes muy estudiada a muchas de estas personas que son referencias y yo sé que para ti, o menos te he escuchado decirlo, Elvis fue una referencia, los Beatles fue una referencia, te movía este tema de hoy empezar a acumular sus canciones, empezar a hacer cosas solo. Entonces, por un lado, tienes estas referencias estudiadas, quiero entender cuándo te cayó el 20 que es algo que tú podrías llegar a hacer. O sea, porque lo que me hiciste ahorita de sí, hombre, no necesitas ser el mejor, pues sí, hoy lo sabes, pero a los 16 años lo tenías claro o en qué punto lo empiezas a tener claro y es una parte de la pregunta y la otra parte de la pregunta tiene que ver con cómo ya que entiendes eso, pues quieras que no, sigue estando la vara alta. No es lo mismo que digas, oye, esta persona es un constructor muy bueno. Ah, pues bueno, compro las mismas herramientas y lo hago igual, ¿no? O esta persona es un pianista muy bueno, pero la partitura perfecta, aprendo a leer la partitura perfectamente y listo. Acá tiene un tema que ver con interpretación, composición, unir al equipo o a la banda que lo haga de cierta forma, componer de cierta forma. O sea, ¿cómo dices? ¿Cuándo ya lo logro? O sea, ¿cuándo ya hice lo que me suena o cómo logro parecerme a ellos? O al revés, decir, no me parezco, y yo quiero intentar hacer lo que está haciendo este y no me sale. Es un proceso. Yo tuve la bendición de encontrar mi vocación, más bien me encontró a mí mi vocación muy joven. O sea, yo en tercero de primaria ya tenía amigos con los que tocaba. Ahora que tengo hijos, digo, wow, o sea, sí estaba muy chico. O sea, en tercero de primaria tienes, pues, ocho años, nueve años, y el primer show que dim, bueno, la primera tocada que dimos fue mi graduación de sexto de primaria. Ok. Tenía, pues, doce. Sí. Entonces sí estábamos muy chicos. Obviamente no tocábamos muy bien, no, no, Pero es un proceso. o sea, yo creo que a mí, yo siempre supe que quería estar arriba del escenario. O sea, no era como, ay, mi pasión. Tiene otros amigos que disfrutaban mucho de la música, pero nunca se animaron a tocar. O medio tomaron clases y lo dejaron. Yo sí era de que, o sea, me aburrían mucho mis clases de piano, pero las tomaba. La guitarra, pues, nunca tuve clases, entonces iba con gente. Me acuerdo, iba con un amigo al club, iba a un club ahí en el sur por San Ángel y este, y el, el salvavidas de la alberca tocaba la guitarra. te lo juro, entonces nos llevábamos la guitarra acústica, nos enseñaba popotitos y así rock and rolls. Imagínate el hambre que teníamos de que alguien nos enseñara. Estoy hablando completamente de otra época, estos eran los principios de los ochentas, entonces no había internet, no había el acceso que tenemos ahora todos, no había tutoriales, no había escuelas de música contemporánea, punto. Entonces, a esos extremos llegábamos para aprender, pero, pero eran épocas muy bonitas porque también, te digo, me llegó la vocación muy, y digo que es una bendición porque a la mayoría de la gente no le llega nunca. Encontrar tu vocación y poder vivir de eso es una bendición. Ahora, es una carrera muy difícil. En México, el rock, pues, está en el fondo del cajón, o sea, es un género que tiene poco público en realidad. Yo siempre digo que toda la gente que va para el norte y al vivo latino es casi todo el público, que hay. Lo que existe. La verdad, digo, es un poco exagerado, pero sí casi casi. En cambio, regional es masivo, pop es mucho más grande. Urbano, rap. Urbano, sí, es a nivel continente. O sea, sí es difícil el rock acá. No es mainstream, ni será. Habemos algunas bandas que hemos tenido la suerte de cruzar esa línea como Zoé, Caifanes, Tacuba, pero hay, o sea, es bien difícil. Entonces, es una bendición y al mismo tiempo, pues, te echas un paquete de la espalda difícil. Para mí, dedicarte al rock o al arte en general es ser emprendedor toda tu vida. Ok. O sea, yo ahora que veo a los chavos de tu generación, más chicos y un poquito más grandes también que están emprendiendo y estoy que me encanta verlos como inventan cosas, sobre todo con la onda de la tecnología y tal, digo, pues, me identifico mucho y todos mis negocios y toda mi vida y todo lo que hago, pues, en realidad estoy emprendiendo todo el tiempo, lo cual es muy divertido, es muy motivante y te mantiene con una dinámica muy padre, una adrenalina muy especial, pero te da mucha incertidumbre en tu vida y mucho desbalance porque constantemente, sobre todo en la música, porque no es como una empresa que, ok, ya la establecí, ya tengo mi sueldo. Justo es a lo que me refería, que puedes más o menos estandarizar las cosas, decir, bueno, o si es un empleado de algo, tienes ciertos perfiles, tu rol es este, tu deber es este, entra a esta hora, sale a esta hora y mientras no te salgas mucho de la raya, ahí puedes seguir avanzando. Yo me hubiera colgado con mi propia corbata al tercer día porque no estoy construido para eso, pero cuando pienso en la estabilidad que te das y digo, qué rico, que te dan vales de súper, te pagan la suena, te dan tu coche. Sí, sabes que cada quincena recibes y no pasa nada. Te hacen tu ahorro, sabes que llegas a dinero, poco o mucho, pero va a llegar. Aquí no, aquí hay temporadas que ganas mucho y hay meses o años que no ganas nada. Nunca estuviste tentado a decir, me empleo en algún lugar así formal. Es que no estoy construido para eso, yo me hubiera vuelto loco. Pero no quiero decir que lo que yo escogí es mejor, no es que lo recomiende. No, pero aquí estamos hablando de ti, de lo que tú hiciste, no importa la recomendación. Es que hay que saber para qué estás construido. A ver, no hay que ir a tus hijos y te van a decir, oye, te escuché, entonces voy a hacer tal cosa. No, yo me quedo más tranquilo si mis hijos no se dedican a esto, la verdad, como papá, ¿no? Obviamente, por ejemplo, el chiquito sí está completamente perfilado para ser artista y me emociona muchísimo y toco con él y le paso tips. O sea, me emociona mucho compartir ese gusto, pero tengo que aceptar que me preocupa. Claro. Mucho más que los otros dos que ya los veo para otros lados. Entonces, cada quien, lo importante es, digo, volvemos al principio de la pregunta, ¿no? De la respuesta, perdón. Creo que es importante encontrar tu vocación y sobre todo conocerte a ti como persona, por supuesto, pero también como, como, como profesionista, como emprendedor. O sea, ¿realmente soy emprendedor o realmente me gusta estar estable y soy un buen empleado? No tiene nada de malo, ¿eh? O sea, hay gente que, yo conozco muchos casos de gente que empezó hasta abajo y llegó a presidente regional y se retiró y todo bien. Claro, todo es otro camino, ¿no? Vives un poco esclavizado a un horario, a rasurarte todos los días, a ponerte traje, es más, como dicen los americanos, by the book, ¿no? Yo no estoy construido para eso, pero hay mucha gente que sí. Yo tengo muy queridísimos amigos de toda la vida que me dicen, ¿cómo te puedes dedicar a lo que haces? O sea, ¿cómo viajas todo el tiempo? Los cambios de clima, salir a cantar a la una de la mañana, el desvelón. Yo me encanta el aeropuerto, o sea, sí es duro, sí, hay veces que digo, híjole, qué fría, pero prefiero eso, yo pienso todo lo contrario, ¿cómo lo haces tú para levantarte a las 5 de la mañana y estar en la oficina a las 7 y estar enfrente de una computadora y en juntas? O sea, me muero, me muero. Entonces, cada quien está construido para diferentes cosas. Ahora, no estoy construido para eso, pero lo admiro mucho, o sea, admiro mucho a la gente que trabaja todos los días y que emprende y que tiene empresas y que tengo amigos también que son súper exitosos, que son de estos energúmenos que tienen mucha energía y duermen 4 horas y los admiro muchísimo. O sea, sé que sufren mucho. Tú sí tienes que dormir. Tú sí tienes que dormir. No duermo tanto, pero, y no tengo tanta energía, pero sí me gusta estar, me gusta la vida dinámica, no me gusta estar encerrado. Entonces, sí hago muchas cosas, pero sí necesito tiempos de descanso. Tengo que dormir mínimo 6 horas. Ok. Y este, y sí, o sea, no, hago ejercicio, pero si hago diario ya luego estoy, o sea, todo con moderación. Sí, tengo que manejar bien mi energía, digamos, pero admiro mucho a esta gente que duerme 4 horas. Tengo un amigo, Michelle Rothkin, que es un queridísimo amigo, porque, bueno, es músico, pero se dedicó a ser arquitecto, que es su verdadera vocación. Su pasión es la música, digamos, y la arquitectura es su vocación. Y es exitosísimo, pero es un energúmeno. Le digo, veo tu Instagram y me canso. de todo lo que estás haciendo. No, no puedo, o sea, me da envidia de la buena, ¿no? Digo, qué padre ser así, pero yo no puedo. De repente, un día este Nueva York, al día siguiente está en Berlín, al día siguiente está en la Ciudad de México, corriendo a las 5 de la mañana, al día siguiente está en Sudamérica. A ver, esto que mencionas, no me voy a ir por ahí todavía, tengo varias cosas de lo de antes, pero ya que mencionas esto, me da la impresión de que tienes muchas amistades, muchos amigos, que hiciste desde chico incluso, que han pegado. O sea, que la han hecho, en grande, ¿no? O que les ha ido muy, muy bien. Y me da curiosidad a veces decir, bueno, ¿con cuántas de la gente que yo crecí va a terminar algún día, este, no sé, en los titulares, por cualquier cosa, ¿no? Como empresario, como músico, como artista. Ella es Curi, que también tiene su galería. ¿Notabas algún patrón en toda esta gente? O sea, en los que despegaron y se mantuvieron. ¿Han notado, o crees que tienen algo en común todos ellos? Sí. Volvemos a lo mismo. Creo que es bien importante, porque para uno que está afuera es muy fácil juzgar, ¿no? ¿Cuántas veces nos decimos, ay, este artista tan bueno que era y ya no, ya no lo vemos nunca, ¿dónde anda? Lo que pasa es que no, hay dos cosas muy importantes. Una, el éxito es muy relativo. Lo que es éxito para ti o para mí puede ser muy diferente para otra persona. Y la otra, no, tienes que saber para qué estás construido. O sea, el éxito a nivel Shakira no es para cualquiera. O sea, requiere de un sacrificio inmenso. Por eso luego vemos Chávez y dices, oye, me gusta más su voz, está más guapa, este, tal, tal, tal. ¿Por qué no llegó? Tal vez ella no quiso llegar. O sea, llegar ahí no es para cualquiera, ¿eh? Ok. Yo no sé si quisiera llegar ahí, honestamente. O sea, ¿qué tipo de cosas son las que no...? Pues, mira, pierdes privacía completamente. O sea, esos niveles, ya hablamos de nivel mundial, ¿no? Justin Bieber, ese tipo de gente. Exacto. No cualquiera está construido. Entonces, creemos, porque de afuera se ve muy fácil, que cualquiera tiene, o sea, que el éxito es ser Justin Bieber y el fracaso es no serlo. Y no es cierto, hay muchísimos escalones de éxito y la gente que conoce para lo que está construida puede ser muy exitosa sin tener tanto dinero ni tanto éxito. Entonces, también no debemos de juzgar. Ok. Volviendo a tu pregunta, sí tengo a muchos amigos muy exitosos y también muchos que tienen otro tipo de éxito y gente que no llegó a donde quiso llegar. Ajá. ¿Y qué separa? Es muy sencillo. Básicamente, la gente que se queda en la bohemia y en la fiesta no llega a ningún lado. Ok. O sea, la fiesta es muy divertida, está muy padre, hay que gozarlo en tus veintes y de pronto hay que cerrar. Yo pienso que algo muy sabio en la vida es saber cuándo abrir y cerrar ciclos. Ok. Es muy difícil saber exactamente cuándo y cerrarlo exactamente. A veces se te pasa un poco la mano o es un poquito más... Antes. Pero mientras más o menos abres y cierras a tiempo, te va mucho mejor en la vida. Porque tienes que entender que nada es para siempre, todo es pasajero y no puedes ser un eterno adolescente y no puedes ser un señor, o sea, forzosamente un señor cerrado. Yo tengo amigos de cincuenta y seis años que viven igual que a los veinticinco, básicamente, pero sí trabajan y sí son responsables y sí tienen cierta responsabilidad. Muy válido también, son muy felices. Pero querer ser exactamente la misma persona a los veinte que a los cincuenta, esos son los que no les va bien. Ok, ok. Luego hay otros que eligen un camino como más... único, como muy peculiar y diseñan su propio camino y también son exitosos. Por ejemplo, tengo amigos que tienen cadenas de restaurantes enormes, tienen veinte restaurantes, ¿no? Y son empresarios, no son chefs. Y hay otros que son chefs y son igual de reconocidos, dan conferencias en todo el mundo. Felices. Pero tienen uno. Tienen uno. Y con eso están perfectos, lo controlan, es de primera, está lleno siempre y con eso están felices. Y ya les llegan a ofrecer millones, hay que abrir una cadena, hay que abrir... No. Yo quiero uno que esté increíble y lo quiero cuidar. Chance uno más chiquito al rato y están muy bien ahí. Ok. Es un éxito también. Claro. ¿Siempre has pensado de esa forma? No. O sea, ¿o cuándo fue el switch? Pues lo fui aprendiendo con la vida y con la experiencia y... O sea, pero si pudieras darme un momento en el que digas, mira, o esta serie de momentos fueron los que me cayó el veinte de, a ver, no tengo que perseguir el, como dices, el ser Shakira. Porque aparte, a ver, ser diferente si tú o con tu primer banda Fobia hubieran pegado a tus veinticinco, pues tienes más madurez, hay ya más camino recorrido, pero a los dieciséis empezar a a tener ciertos ojos viéndote, cierto éxito, cierto reconocimiento. Lo del concurso este de bandas donde la isquera les dice, pues mejor vengan si los firmamos en lugar de qué tal. O sea, ya hay una validación de ciertas personas externas. Empiezas a subir o imagino que como... Nos pasó todo muy rápido, estábamos muy jóvenes. Yo creo, ahora platicando con amigos, sí, era como a los dieciocho. Yo tengo un hijo de casi dieciocho años ahorita. Y digo, esa edad ya estaba yo firmado en una transnacional. No sé ni siquiera si era legal. Los conciertos te escondían porque eras menor de edad. Sí, por suerte siempre me vi un poco más grande porque era alto y así. pero sí, había regulaciones de menores de edad, obviamente, y me colaba y obviamente me escondían atrás porque si me cachaban le cerraban el lugar a los pobres que nos contrataban. Pero bueno, son anécdotas que quedan ahí. Pero cuando te cae el 20 vas como aprendiendo. Yo, bueno, al principio éramos muy jóvenes para entender. Yo ni siquiera entendía que tenía ya una carrera que construyeron. A veces éramos demasiado chicos. Ya sobre la marcha lo vas a entender, pero te voy a decir algo. Dentro de Fobia, yo creo que es de las razones por las que nos ha costado tanto trabajo mantenernos juntos, no hay la misma opinión de lo que debe ser la banda. Ok. O sea, yo tengo mi propia visión. Yo pienso que Fobia podría haber ido para otro lado y podría haber crecido en otro lugar. Y Paco cree que teníamos que haber ido para un lugar tal vez más radical. Y Chuck tiene, o sea, todos tenemos una visión. Ok. Y pues, ninguno está bien ni mal, nada más, somos muy diferentes. Y ahora que vi el documental de los Beatles, que es una hermosura, me di cuenta de que había muchas similitudes. Por eso es que todo el mundo dice, ay, ¿por qué tronaron en el top de su éxito? Es lo mismo, porque los cuatro eran demasiado diferentes y Paul, que era como el más hacia la producción. Estratégico un poco, Sí, pues tenía como más esta onda de conceptual, tenía más claro el concepto, digamos. No podía producirlos porque todos eran muy fuertes de carácter y muy claros en su rollo. Pasa lo mismo en Fobia. Nos cuesta mucho trabajo hacer equipo y tomar decisiones porque todos tenemos una visión muy diferente y muy clara también. Ok. A la vez, eso es lo que le dio chiste a la esencia y un ingrediente único a la banda. Personalidad. Personalidad, exacto, y estilo. Entonces, es una cosa muy chistosa, pero hay que aprender a vivir con lo que tienes y aceptar las cosas y fluir con lo que tienes también. O sea, yo hablo por mí, cuando vengan los demás les pregunto, pero a mí me parece que Fobia daba para ser una banda mucho más internacional, por ejemplo, y mucho más grande. pero luego lo pienso y digo, y estábamos construidos para eso. O sea, nos hubiéramos mudado a otro país. O sea, en el formato de las decisiones que tendrían que tomar ustedes, ¿lo harías o no lo harías? Es lo que te estás preguntando. Exacto. Yo sí lo hubiera hecho, pero por algo estamos donde estamos y yo en otros rubros he logrado otras cosas también que no logré en Fobia que me han gustado, me han llenado mucho. Pero sí, es bien importante eso, porque luego uno cree, bueno, lo ha dicho Sting, no lo digo yo, lo dice Sting, que tiene un éxito mundial, bestial, en el top de su carrera es cuando más vacío se sentía. Lo ha dicho Jim Carrey. ¿Por qué crees que es donde más vacío se sentía? Jim Carrey decía que ojalá todo el mundo pudiera ser multimillonario para que se den cuenta que esa no es la respuesta. Porque tú crees que el éxito, sobre todo en el rock que hay todo este glamour de las limusinas. Que la verdad, yo creo que es lo menos glamouroso del mundo, porque esos momentos son el 1%, y todo lo demás es muy antigamoroso. Carreteros, baños sucios. Muy poco glamour. Pero eso es lo que vendes y la gente cree que es tu vida. O sea, la gente cree que mi vida es lujo. Los amiguitos de mis hijos me dicen, ay, es que tú vives como rey. Claro, porque ven mi camerino que está lleno de cosas. Ajá. Digo, pero esto acaba y me voy. O sea, es como la calabaza, ¿no? La calabaza se conviene de calabaza y te vas a tu casa, ¿no? Pero, ah, bueno, todo ese glamour, la verdad es que no es lo que te da la felicidad ni la realización. Es efímero, es pasajero y la verdad es que las cosas más sencillas de la vida es lo que más placer te da. Esa es la verdad. Ok. Claro, todos queremos ser exitosos, todos queremos tener mucho dinero, sí te aliviana mucho, pero también trae muchos problemas y muchas responsabilidades, es lo que la gente no sabe. Entonces, bueno, hay que saber para qué estás construido, qué es lo que realmente quieres y hacerlo lo mejor que puedas. Y ya sobre el camino, oigan, todo esto que estoy diciendo, pues lo he aprendido a golpes y con errores y todo, pero a medida que vayas avanzando te vas como diseñando y vas sabiendo y vas desechando y haces tu propio camino, eso es lo importante, que tú tengas tu propio camino, que no lo hagas para los demás y que hagas tu propio camino. Yo he escuchado decir a Elon Musk que nadie haga lo que hizo él, porque nadie merece meterse las friegas, tiene broncas de corazón, de cabeza, de todo. Se está quedando pelón y luego está hecho pedazos y dicen, yo no lo recomiendo, pero él está construido para eso y lo sedujo a eso y ya está ahí, pero no lo recomienda. A ver, pero voy a regresar muy tantito y voy a volver a insistir, Leonardo, en si puedes un poco más específico de momentos que te hayan hecho o que te hayan bajado de decir somos invencibles o estoy, esto que te digas, estoy muy joven, estamos creciendo, 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 que te hayan hecho pensar con la madurez que tienes hoy. O me vas a decir, no, pues hasta que cumplí 50 fue cuando ya me iluminé y dije, sí es cierto, la felicidad es con lo que tengo. O sea, quiero entender si siempre has sido así, tus papás te inculcaron esos de chico. Eso te voy a decir. O sea, ¿dónde vienen esos? Porque no todos lo tienen y yo he hablado con gente que está en la industria musical y tal y al parecer no se llenan con nada. Como ves, no, yo quiero más y más y tal. Quiero entender la diferencia y de dónde viene esto. Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con tu educación. Yo creo que, o sea, la cuna que traes, la educación que te dieron no tiene nada que ver con el dinero tampoco. Es educar, o sea, yo conozco gente que vive al día y que no tiene casa propia y son educadísimos y conozco gente multimillonaria peladísima y muy mal educada y de pésimo gusto. Entonces es una cosa que yo creo que es un, es algo que si no lo recibes en tu casa debes de aprenderlo. La educación yo creo que es muy importante y hablo más como de valores pero no desde el punto de vista conservador de hay que ser. No, de valores importantes en tu vida para tu desarrollo. Como principios. Principios, sí. Es respeto, es, o sea, no sé cómo explicarlo pero es algo que desde chico te inculcan y eso mismo pues te hace darle valor a las cosas verdaderamente importantes de la vida. Ahora, obviamente nos agarró muy chicos, nos creció lo soberbia en algún momento seguro, nos sentíamos la mejor banda del mundo seguro, pero te vas dando golpes y te vas dando cuenta que tampoco eres tan importante, que tampoco eres tan vanguardista. Nos sirvió muchísimo viajar de repente esas temporadas que pasamos en Nueva York, allá cualquier banda en la esquina era lo mejor de que nosotros tocaba mucho mejor y hablaba de cosas más. Era una realidad y es bueno porque te empapa de, o sea, no sé, te, es como los equipos de fútbol cuando estás en la primaria o en la secundaria que, oye, pues soy el más bueno de mi ciudad, sales de la ciudad y te ponen una friega y dices, ah cabrón, claro, y pasa a todos los niveles de college, allá que hay unos niveles tremendos, también cuando entran los profesionales es otra liga. Ok. Entonces sí, es motivante pero a la vez te va y ahí pues la vida es así, es prueba y error, prueba y error y te vas colocando. El chiste es saber, por ejemplo, yo siempre, o sea, cerrín con lo digo pero es verdad, yo algo que me encanta hacer y me atrae mucho es hacer equipos, me gusta mucho trabajar en equipo, o sea, prefiero trabajar, hay canciones que hago solo y hay producciones que hago solo y hay cosas que tengo que hacer solo pero me gusta mucho más estar en equipo. Entonces formar ese equipo y esa estrategia de ver que aquí así como director técnico, me encanta y la verdad siempre elijo gente más talentosa que yo, más trabajadora que yo, más inteligente que yo, con más visión, pues sí, porque si son menos para que hago equipo, ¿no? Claro. Y por eso me salen bien las cosas, de veras la gente me dice oye, pues no lo hice yo, lo hicieron, digo, puede ser que yo tenga una idea pero siempre mi buena idea que según yo es buena se vuelve mejor con la opinión de alguien más. Pero ¿y dónde estás? ¿Cuándo ceder y cuándo no ceder en estas otras impuscritas? Como por ejemplo ahorita en Lluvia de Fuego sales bailando, no sé si tú querías salir bailando o no. Sí, claro. O fue una cosa que te fueron convenciendo un poco y tú bueno, va, claro. Te entiendo. Yo estoy lidereando este proyecto entonces yo tengo el sí y no final. Pero prefiero que sea mío y yo equivocarme a que diga ya este la volví a regar por delegar demasiado, ¿no? Pero aquí la tenía muy clara, el sencillo lo escogí yo y todos me lo respetaron porque saben, no es que yo sea el genio de tenga la experiencia, ojalá, tenga la experiencia de saber cuál, lo que pasa es que nadie conoce el proyecto como yo y nadie sabe lo que quiero que pase con el proyecto y ya tengo experiencia y ya sé cómo lo vamos a lanzar y ya, o sea, ya nadie se pasa las horas obsesivas que me paso yo pensando en eso. Entonces, y además, no lo invento ni lo soñé, lo pruebo, pongo las canciones a mucha gente, desde mis hijos hasta gente desconocida de todo tipo, fresas, que saben de música que no, y me empapo de toda la opinión y digo, esta es la que, y así escogí Lluvia de Fuego, que esta, nadie me dijo que es su favorita pero todo mundo me dijo que estaba muy buena, o sea, les llamó la atención y además yo quiero que la primera canción tengas ciertas características y quiero mandar, o sea, cómo comunicas las cosas muy importantes. A ver, me gustaría que me desmenuzaras un poquito justo este tema que mencionas a dónde quieres llevar y tal, y me da mucha curiosidad porque justo hablé, bueno, el año pasado tuve una conversación con Alfonso André y cuando llegaba con él, él hace cuenta de lo que me decía era, pues todo se dio y yo le decía, pero cómo, y él ha sido, pues este, también un poco estoy de acuerdo, pero no, no tenía mucho, o sea, al menos en su forma de trabajar y su forma de ser, mi interpretación fue lo que nace y tal, no tanto él, a mí se me ocurre así y quiero que el siguiente paso sea hacia allá y quiero llevarlo hacia allá, y nos quedamos a tocar y tocamos y básicamente todo el mundo era menos emprendedor, más yo quiero tocar y alrededor de mi man diciendo, toquemos esto, vamos para acá, para acá. Está buenísimo. Y de la interpretación de que tú eres más emprendedor y dices, bueno, por acá, por acá, por acá. Completamente. Yo ya tengo pensado qué va a pasar en octubre y ya tengo todo. Eso quiero empezar a desmenuzar un poco. No, totalmente. Pero son estilos diferentes y conozco muy bien a Alfonso y me encanta lo que hace, pero también tiene razón, hay que dejar lo que pase. Yo, por ejemplo, tenía los sencillos, los tengo y dependiendo de lo que pasara con el primero, tenía el segundo y sí pasó, entonces ya lo sé. Pero depende de qué pase con este, no sé si voy a cambiar el tercero, o sea, sí dejo que fluya y se vaya acomodando y a veces te sorprende porque tienes un... Pero no, te voy a interrumpir ahí y perdón, no te avisé al principio pero me interrumpo un chingo. No, dale. Justo me dices, dejas que fluya, pero en ese dejar fluir ya tienes tu plan. O sea, acabas de decir, si no estás pensando siempre las diferentes posibilidades de lo que pueda pasar. Yo no soy necio en mis planes, o sea, siempre hay que ser flexible porque nunca sabes... Nosotros dependemos de la reacción de la gente y aunque tú creas que tienes el hit mundial, no, no, mira. Si se cae en el momento y no he indicado si lo que sea puede pasar. Yo una vez escuché en una entrevista a Diego Luna decir que él empezó a dirigir porque se cansó de que lo dirigieran mal. Bueno, yo empecé a decidir mis sencillos porque me cansé de que las disqueras escogieran mal mis sencillos. Ok. O sea, Vivo y Venenovil no fueron sencillos. Sí, yo sé. Y son probablemente las dos canciones más exitosas de la historia del grupo. El Microbito sí porque, bueno, era evidente y, o sea, no había... No brainer. No creo que sea tan evidente porque no era el tipo de rock. Sí, pero ya era un hit. Ya llevábamos tres años tocándole y era un éxito total. Ya te entendí. Entonces no había. Pero cuando empezamos a hacer discos sin haber tocado las canciones y lanzándolas, Revolución era un buen sencillo. Hipnotízame también. Yo hubiera lanzado, yo, probablemente de primer sencillo, tal vez sí Revolución, pero no de segundo Hipnotízame. Yo hubiera lanzado de segundo Taluz Venenovil, de tercero Hipnotízame y de cuarto vivo. Y hubiéramos vendido un millón de copias. Y tienes como el... 200 mil. El tempo de la... Porque hipnotízame tranquilita y si te venías de una más alta, vas abajito, sube, sube y luego... Y no hubiera hecho tantos videos. O sea, nosotros pagamos el video. O sea, son estrategias. Lo que pasa es que, vea, yo cuando hice este proyecto con Z-Track... Suéltame toda la sopa. Sí. Con los primeros que me senté a platicar de esto fue con Z-Track hace dos años y cacho. Para este... Para este disco que estoy sacando. No tiene nombre todavía, ¿verdad? Sí, se llama Espacial Colonial. Ah, perfecto. Y entonces, me senté y les dije, quiero hacer eso, pero no se asusten. No es un solista que va a hacer un capricho y va a hacer una pachecada. O sea, realmente lo estoy pensando muy bien. No quiero gastar lo menos posible, que es algo que un artista nunca dice, ¿no? Ven, me adelanta. Tráeme carros y tráeme cosas y ponme... Pero la gente no se da cuenta que es dinero que va en tu contra. No es como que, ay, que paga la empresa. Sí, estás pagando tú. Apalancado el... O sea, ya tienes menos apalancamiento. Y te voy a decir una cosa. O sea, sí hay cosas que vale la pena invertir. Hay cosas en las que vale la pena invertir y hay cosas que no. Entonces, es horrible gastarte a lo güey el dinero y cuando realmente necesitas, no tienes. Entonces, dije, yo quiero, o sea, lo menos posible para hacer el disco y es más, yo voy a poner una parte, nos asociamos. Ah, pues ahora sí empezamos. Y de ahí en adelante, la verdad, tengo que reconocer que me dan carta abierta a hacer lo que quiera. Claro, escucho su opinión y es muy valiosa porque aparte saben mucho más que yo de mercadotecnia y de medios y de todo. Pero hacemos equipo. Entonces, a mí me emociona mucho más y no tengo la carga en la espalda de, hijo, tengo una deuda espantosa. O sea, no tengo ninguna. Es más, me dijeron, porque les dije, bueno, ustedes díganme cómo lo quieren hacer. Normalmente la disquera te agarra con tres discos. No, hagamos uno. Es más, hagamos sencillos y vamos viendo. Y vamos viendo. Capaz ni siquiera hacemos uno. O sea, pues puros sencillos. Le dije, perfecto. Me encanta. No tienes la presión. Entonces, en realidad, te describo todo esto porque en realidad, volvemos a lo de Alfonso, estamos un poco a prueba y error viendo qué va pasando. Ahora que va pasando algo bueno. Y es raro para una disquera trabajar así. Claro. O al menos han estado acostumbrados a, comprometámonos a esto y... Y por eso estoy feliz con Cytrack, porque me entienden, porque sabemos, o sea, nos entendemos perfectamente bien y no hay esta onda de, no, está por contrato. O sea, el contrato la verdad es que lo tenemos por formalidad, pero queremos lo mismo. Y yo saben que no me voy a gastar el dinero a lo loco y saben que se invierte donde se tiene que invertir y saben que lo vamos a recuperar porque soy trabajador o sea, es una relación sana de trabajo. Y yo estoy cansado también porque estuve 25 años firmado con transnacionales, hicieron cosas muy buenas, no voy a decir que no, hay gente muy valiosa también ahí adentro, no soy de los artistas que se queja de las disqueras todo el día. Yo creo que también a nosotros nos faltó ser más activos en muchos aspectos y meterme más al rollo del negocio, pero estábamos muy jóvenes y estábamos muy verdes. Pero creo que te limita mucho la transnacional porque tienes esa carga en la espalda. En lugar de estar pues empujando juntos la carreta, ¿sabes? Y ahora me siento muy cómodo y estoy muy contento y aparte tengo un disco increíble que me enorgullece muchísimo y sé que que va a pasar algo importante. ¿A dónde lo quieres llevar? A donde llegue, o sea, a trabajarlo lo más posible y ya quiero empezar a hacer shows en vivo que es lo más divertido y aparte, bueno, ahí capitalizamos, ¿no? Como negocio tiene que pasar, pero me emociona muchísimo porque además no va a ser un show para nada de rock. Es lo que escuché, ¿cómo va a ser? Sí, no te puedo decir, pero tienes que pagar un boleto. ¿Qué diferencia existe? ¿Cómo estás conceptualizando tu proyecto diferente a, por ejemplo, la primera vez que hiciste proyectos solistas? ¿Qué cambió en tu forma de, o sea, el approach hacia el proyecto, tu forma de entenderlo, tu forma de, o tu ambición? Lo que pasa es que mi ambición en ese momento no era tanto hacer un disco solista sino escaparme de mi grupo. Ya. Quería hacer todo lo contrario de lo que estaba haciendo. Ok. Y se logró, o sea, creativamente lo logré, pero fue un momento muy difícil porque para empezar... Tipo Leona García que también dijo voy a hacer lo contrario de lo que estaba haciendo. Es que ese es el chiste del camino solista, hacer todo lo contrario. Y hay una cosa muy padre también que te puedes reinventar en cada disco, puedes hacer el estilo que quieras. Bowie tiene discos pop, tiene discos punk, tiene... Puedes hacer lo que quieras y convertirte tú en lo que quieras que es lo que está increíble. En un grupo no, ya hay un cierto formato que hay que respetar y aunque experimentes y saques mejores canciones pues hay un formato, o sea, la gente quiere oír a la banda, ¿no? Ajá. Aquí hay mucho más libertad, pero en ese momento la razón era otra, yo era otra persona también y estaba con otras necesidades buscando otras cosas y la pasé increíble, fueron años maravillosos para mí, pero no... Fue muy difícil también porque fue el declive justo ese año, el primer disco de la industria. Entonces tuve que cambiarme otro... Bueno, Sony compró a BMG en esa época, entonces tuve que cambiar a Sony, entonces entre contratos y que no hay que hacer shows ahorita y que tal, hay managements que no, o sea, se me fueron un poco las riendas en cuestión negocio, en cuestión creativo, increíble, me encanta lo que hice. Digo, obviamente es como el diario, ¿no? Ya que lo ves y dices, me gustaría cambiarle esto y esto. Sí, o hablaba más cursi, o hablaba más no sé cómo, o lo que fuera. Y estas letras ahora las hago mejor, pero bueno, este... Y luego también, como me gusta mucho trabajar en equipo, no logré hacer un equipo como el que yo hubiera querido y me empecé a sentir muy solo y muy aburrido y al mismo tiempo pasaron los años y vino la oportunidad de hacer la reunión de Fobia y luego hice los Concord que para mí pues era una especie de híbrido entre solista y banda porque no era en realidad una banda, era como una... Era como el... Un colectivo. Como en básquet que hacen así el Dream Team o tal que dices, cada uno tiene mucha personalidad y tiene su esencia y... Empezó como un Dream Team y se convirtió, como dice Alfonso, fue fluyendo y se convirtió en un colectivo que lo cual resultó ser muy novedoso y llamó mucho la atención y funcionó muy bien, pero yo me sentía también un poco con tanta libertad creativa y con... Porque yo era el que componía pues el 80 o 90 por ciento. O sea, Jonás colaboró, Ponchito también y... Pero pues yo era... Yo hace las melodías, las letras. Entonces empujaba ese rol y me encantaba. Entonces fue como una época muy buena para mí porque era como... Como si fuera un proyecto solista porque tenía toda la libertad y el apoyo y lo que fuera creativo como si fuera solista, pero tenía una banda. Entonces era muy divertido y muy... Demasiado divertido de repente. Sí, echábamos mucha fiesta, pero también hicimos muy buenos discos y nos fue muy bien y pasaron cosas extraordinarias. Llegó un momento en el que llamaba más la atención incluso a los Concord que Fobia. Ok. O sea, era como... Es que fue también un buen golpe de frescura y también a cierto punto seguía... Digo, me imagino que cuando sales de Fobia y haces tu proyecto solista, el estilo o el público se buscaba públicos distintos. Pero luego esta otra banda de Concord era ad hoc a los estilos de cada... O sea, seguía siendo... O sea, a la gente que gustaba la presidina Mosh le gustaba los Concord. A la gente que gustaba Fobia le gustaba a los Concord. Sí, porque cuando te sales de una banda y haces tu proyecto solista es como que los fans de la banda dicen... Pero cuando haces otra banda como que fue mejor recibida. Y además, bueno, rompecabezas fue número uno en radio de rock. Y salían en anuncio, hubo que salían de Doritos y salían en... O sea, no, fue una locura. Tuvimos más patrocinios que nunca en la vida. Todas las marcas nos buscaban. O sea, fue una cosa muy bonita. Y te voy a contar la anécdota porque es muy chistosa. Rulo era director de Radioactivo en esa época, que es lo que ahora es rector más o menos. Y entonces, literalmente, porque el estudio estaba en La Condesa y también vivía ahí Rulo. Entonces estábamos cruzando la calle y el coche que está parado así en el semáforo es Rulo. ¿Qué onda mi Rulo? Oye, oí que hicieron los Concord, qué buena onda. Le digo, sí, estamos justo terminando ahorita una mezcla aquí. Oye, pues cuando la terminen, mándamela. Digo, pues es maqueta, pero no, no, pues no importa, la ponemos en la... Órale, va. Y yo dije, pues de una vez, vas a estar en la tarde en tu casa, sí, te la mando ahorita, dame tu dirección, masterizamos ahí en el estudio. ¿En un disco o cómo? Sí, lo quemamos en un CD y se lo llevé a su casa. Ok. Y ya, bye, no sé qué. Yo en esa época estaba haciendo un programa que se llamaba Fusionados con Sony y entonces estaba un día, me citaban bien temprano, puesábamos 7, 8 de la mañana y de repente como a las 10 y media suena mi teléfono, Rulo, como dos semanas después. Digo, qué raro, Rulo, o sea, nos vemos seguido, pero nunca nos hablamos y menos a las 10 de la mañana. Sí, sí, ¿qué pasó? ¿Qué onda mi Rulo? ¿Cómo estás? Ah, mi Leo, ¿cómo estás? Hoy nada más te hablo para decirte que empezamos a programar la rola desde que me la diste y ya llegaron al número 1 esta semana, son la canción más pedida del país. Tómala. Obviamente les hablé a todos, oigan, pues ya, ahora arranquemos, ahora ya tenemos una responsabilidad. Ya empezó esto, ya arrancó y... Ya no tenemos de otra. Y era maqueta, todavía dices. Era maqueta. Ah, bueno, la masterizaste, no, pues mira, como lo grabamos todo en casa, pues en realidad todo el disco es una maqueta que convertimos en disco, ¿no? A ver, ¿y qué opinión tienes sobre esto? Ahorita mencionas el tema de gastar el dinero o invertir el dinero en lo que vale la pena y no en lo que no. Ahorita, o al menos con los Concord en su momento, te diste cuenta de tenemos un disco casero y como quiera puede tener éxito sin tanta inversión. O sea, ¿hoy en qué crees? Yo gané más de regalías con los Concord que en toda mi vida con Fobia. Ok, bueno. Y vendimos la cuarta parte de discos. ¿Por qué? ¿Por qué cambia? Porque era nuestro. Ya. ¿Hoy cómo lo piensas en cuanto a qué vale la pena invertir o no? O sea, ¿qué cosa dices? En esto no gastas. Y piensa, imagínate que está alguien que está empezando, ¿no? O que tiene un rato haciendo música y está con que, oye, pues ¿dónde le meto? ¿Qué vale la pena? Yo no gastaría en estudios, por ejemplo. Ok. A menos que tengas el sueño de irte, ahorita hay un estudio muy padre en este, o sea, son lujos, pero no son necesarios, no son necesidades. Marganzo. Ok. Sí, ¿verdad? Marganzo. Que está en Baja California. Ok. Y está increíble porque es un hotel, te vas de vacación, y prácticamente te cuesta lo mismo el cuarto que el estudio, entonces no gastas, eso está increíble, entonces es una vacación, compones, grabas, ese tipo de aventura está linda, pero no se gastan, vámonos a grabar a Londres y Navi Road, o sea, no vale la pena porque no lo vas a recuperar nunca. La verdad es que los fierros, hay fierros allá, con la tecnología que hay hoy y se puede hacer en casa, yo le invertiría al talento humano, o sea, la producción, pero hacer un buen equipo de gente que realmente te dé lo que tú estás buscando, o sea, tener claro lo que estás buscando. Tampoco, luego hay artistas que creen que, ay, si trabajo con este productor y con este ingeniero y con este, ya está, y no, tú eres el dueño del balón, o sea, nadie te va a convertir, o sea, Quincy Jones era un genio, pero las canciones de Michael y Michael era un fenómeno, entonces lo único que hizo es potencializarlo y convertirlo en algo mucho más efectivo, más artístico y más, sí, lo potencializó, pero no hay ningún mago, o sea, yo conozco ingenieros, trabajaste con productores chingoncísimos, claro, y ellos en su carta de producción tienen, pues de repente un hit, ¿no? Por ejemplo, yo conocía a un ingeniero que trabajó con Pink Floyd en Londres y había vendido, pero luego tenía siete artistas que produjo que no vendieron nada, o sea, nadie tiene la varita mágica, entonces no crean que el productor les va a dar, entonces eso, y la otra es invertir algo que no cuesta nada en hacer buenas canciones, si no tienes materia prima, es como tener una empresa bananera y no tener buenas bananas, todo está mal, todo está otra vez, punto, no hay más, o sea, si no tienes buenas canciones no gastes ni un peso en nada, es que pasa eso mucho hoy, o sea, que están muchas cosas infladas, sí, porque los chavos quieren hacer disco a fuerza por hacerlo y por tener, y no, hay que tener un disco cuando tengas buenas canciones, ok, si no para qué, o sea, es demasiada inversión de tiempo, dinero y esfuerzo para un disco que no va a pasar nada, aparte es tristísimo, te bajonea, crees que no eres bueno, no, es que no, es que te resientes con las disqueras, te resientes con los medios, todo el mundo tiene la culpa menos yo, ¿no? ok, y es tu culpa porque no tienes buenas canciones, entonces si no hay, o sea, no hay que entrar al estudio a grabar hasta que no tengas, no importa cuántas, iba a decir 10, pero tienes 4 o 2, está bien, pero buenas, a menos que sean los Beatles y que hagas un disco entero en 2 semanas, si eres McCartney que hace Get Back en 45 segundos, entonces métete al estudio y graba todo el día, todo el día, pero, bueno, ¿y qué tanto crees tú, por ejemplo, en el caso como los Beatles o como alguien que te miras, ¿qué tanto es marketing, qué tanto es branding y qué tanto es realmente la canción o la música? porque creo que hay muchas canciones que se convierten en un gusto adquirido, o sea, que es como al principio la escuchaste y no entendiste de qué iba y de pronto te empieza a gustar, te empieza a gustar y ya te enamora, hablando de lo que dices, de si tienes buenas canciones o no, es un poco subjetivo, en tu caso, ¿cuándo entendiste hay buenas canciones? o incluso cuando dijiste ya es como yo quisiera que exista, costaba más chavos tener una banda, hacemos canciones, te emocionabas un día y luego lo vas a escuchar y dices por eso hay que dejarlas madurar, hay que dejar que que pase, nosotros por ejemplo Veneno Vil no la íbamos a grabar, no nos gustaba, no quedaba, la estructura estaba rara, no tenía coro, no la íbamos a grabar y de pronto lo que realmente pasa con esa canción es que cuando la tocamos en vivo funciona muy bien y se hizo en vivo y bueno, vivo también, vivo la gente, no sé ni cómo, no sé cómo qué pasó, pero vivo ha sido un fenómeno, es increíble. ¿Cómo se dieron cuenta que la gente la quería si no fue sencillo? Pues la pedían y la empezaron a cantar mucho, la pedían en radio y la empezaron a tocar en radio porque la gente la pedía, que es muy raro que pase eso, pero pues es la mejor manera de sonar en radio y no tener que pagar además. Pero bueno, son fenómenos que ocurren, pero sí es, o sea, yo creo que sí tienes que seguir mucho tus instintos y enseñarlas mucho. A gente que te va a decir la verdad y que no tiene nada que ganar en esto, ¿sabes? Que te digan la verdad y que no se sientan obligados a decirte algo. Porque luego hay gente que se siente, no, mira, cámbiale el coro y no me produzcas, nada más dime si te gusta o no y que no te gusta y que sí te gusta. Entonces, ese reflejo, pero la verdad es que es un poco un salto de fe, o sea, las disqueras, hay gente que está apasionadísima por la música y que conoce mucho y ahí está Camilo Lara y estas personas que son valiosísimas en la industria, este Memo Gutiérrez y todo, que saben mucho de música y aman mucho la música y te vuelves mañoso y sabes que seguramente una canción que te gusta va a ser un hit, pero pues a veces no pasa. Yo creo que hoy en día ya estas canciones que tienen siete o once autores, es muy difícil que no jalen porque están mega bien diseñadas, lo cual lo vuelve un poquito aburrido porque es como ya medio de diseño, pierde un poquito lo artístico, pero por otro lado es muy eficiente, muy efectivo, entonces lo lanzan, pero yo creo que lo que realmente construye es, o bueno, da buenos resultados, es una carrera, o sea, tener varias canciones, irlo construyendo, ir armando un, pues sí, algo sólido para que luego algo más tangible, una base sobre la cual no es una canción, es como ir construyendo y construyendo, obviamente como disquera, como management, como lo que sea, le apuestas al talento, pero también lo tienes que ir apoyando y encauzando y construyendo, entonces, por eso te digo que es importante saber dónde va el dinero, ¿no? Muchas veces se gastan en un video así carísimo y la verdad el video pues luego no es tan importante, es más una idea chiquita, cuando la canción es buena y conecta, ya nada más hay que echarle arenita al camino, o sea, no, porque además esos presupuestos luego, si se empieza con mucho gasto, pues ya no hay para darle, yo creo que el seguimiento es mucho mejor, es mejor sacar cuatro sencillos buenos, ni siquiera mega hits, pero buenos, que conecten bien y que la gente hable bien de ellos, sin video, que hacer un video enorme y ya no sacar sencillos, ¿no crees? Es como eso pasa con los libros que descubres a un autor, te gusta su libro y luego buscas qué más ha hecho y te pones a leer lo demás, si no ha hecho nada antes, pues como que, te desinflas y de aquí hay que sacar una cosa nueva y ahí igual ya perdiste interés. Exactamente, y ahora va muy rápido todo, entonces tienes que tener ya pensado como, nosotros por ejemplo el primer sencillo me dijeron en Zaytrak, mira, el primero va a ser una especie de reposicionamiento de tu carrera solista porque saqué una rola que le fue muy bien en 2016, pero antes de eso llevaba 10 años de no hacer nada. ¿La Manolo Caro? Sí, la Manolo Caro. Entonces dije, sí, totalmente de acuerdo, o sea, hay que volver a llamar la atención, Leo está haciendo algo solo, y sí, obviamente una cosa jala a la otra, jala bien el sencillo, empiezan a oír la de Manolo Caro y ahorita está muy bien y sí, se construye tu página y tu vida independiente, digamos, en las redes y en las plataformas. A ver, me voy a regresar a unas cosas y luego voy a ir para adelante, pero ahorita quiero nada más, ahorita que mencionas el tema o volviste al tema de invertir en un video o invertir en tal o en el estudio. Según ley, BMG, hubo un tema que los mandó a Nueva York a grabar discos, fue el de Leche, si no me equivoco, pero no le fue tan bien ese último y luego medio que los castigan y dicen, bueno, pues ya no van a ir a Nueva York a estas cosas, pero fue donde fue el siguiente disco, fue un putazo otra vez y es donde sale vivo. Entonces, por un lado, quiero entender si cuando le dicen ya no van a hacer esto y tal, les da como una gasolina de ahora te voy a mostrar y te funciona eso o es completamente independiente de, o sea, no te funciona. Lo que pasa es que nosotros sabíamos que estábamos haciendo un disco muy alternativo, muy claro, cuando decimos Leche y en cuestión ventas es el que menos ha vendido, pero es el que más reconocimientos ha recibido. Entonces, lo tenemos muy claro, lo que pasa es que obviamente nosotros lo vemos del lado artístico. Más artístico y menos comercial. Si lo ves del lado de la gente que lo pagó, pues si dicen, oye, pero no llegaste a las ventas, tienes tanto dinero y tampoco era que nos recortaron mucho, o sea, no es como que grabamos en el garage, terminamos grabando en Los Ángeles, en Burbank, en un estudio, digo, no era Power Station como estábamos. Lo que pasa es que en esta, digo, lo cuento para la gente joven o para la que no sabe de grabaciones, en esta época no habían buenos estudios en México, habían muy pocos ingenieros que supieran grabar bien rock, entonces por eso es que invertían en estudios afuera y en Nueva York nos fue muy bien y conocimos gente y estudios increíbles, pero ya no hubo presupuesto para hacer ahí este amor chiquito, pero lo hicimos en Los Ángeles y fue raro porque era una época rara de California, eran los noventas, pasó esto de, ¿cómo se llamaba? No sé. Ay, de la Bronco Blanca, este, el exjugador de fútbol americano. Ah, O.J. Simpson. O.J. Simpson. y había todo este rollo de racismo y estaba muy tenso el ambiente y estaba muy rara, era un momento raro y nosotros de jovens que queríamos salir y queríamos, sí, entonces no lo pasamos también como Nueva York que es la ciudad que nunca duerme, pero, pero finalmente, y luego bueno, tuvimos problemas con el ingeniero, este, fue muy caótico. ¿Se puede saber qué pasó? O sea, no. Sí, bueno, ya murió aparte Rick, era un tipazo y lo queríamos muchísimo, él trabajó con nosotros en leche y nos fue muy bien, pero no sabíamos que tenía problema de adicción y le entró un mal viaje porque su papá había muerto y él se empezó a mal viajar porque murió de cáncer su papá, entonces empezó a mal viajar y empezó a tomar y era de estos bebedores que pasaban de, sí, de santo a Santa Claus. Ok. Entonces de repente era, y entonces no pudo terminar el disco, se tuvo que ir, su esposa, pues obviamente vino por él y se tuvo que ir, nos dejó ahí colgados a la mitad y luego estaba produciendo Gustavo Santa Luaya y a la mitad, o sea, el deal con él fue que iba nada más a estar durante la mitad de la producción, como preproducción. Al principio. Y se fue a hacer un disco creo que de los Gypsy Kings, entonces nos dejaron solos ahí en el estudio. Ok, están colgados a la mitad del disco. A la mitad y lo terminaron, lo cual nos unió mucho como banda y como que le metimos mucho cariño, pero pues estábamos solos, entonces lo resolvimos como pudimos y fue una experiencia rara, o sea, no voy a decir que mala porque fue interesante y tuvo sus momentos buenos pero fue rara y bueno, pues o sea, hicimos el disco como con muchas ganas y con mucha, con ganas de hacer algo diferente porque Leche fue muy elaborado y mucho de estar en el, sabes, de cajitas, o sea, muy, muy experimental y muy detallado y el otro fue más de rock, ¿no? De lo que sientes. Sí, y entonces, pues bueno, funcionó muy bien pero ya internamente pues también estábamos ya complicados. Ok, a ver, en lugar de entrar al tema de lo complicado quiero entrar al tema de que hiciste vivo, fue la primera que salió que tú escribiste y quiero saber si para ti hubo un antes y después de hacer eso, o sea, a nivel personal no sé si sentiste como una confirmación de que eras bueno para esto y si cambió un poco el rumbo de lo que tenías en mente a partir de ahí. Pues sí, porque siempre trabajábamos mucho en equipo, entonces como que no teníamos muy claro esto de la autoría, ¿no? De repente alguno aportaba a otro y no lo teníamos muy definido, lo cual es bien importante, ese es otro consejo que les doy, o sea, la autoría pues es un patrimonio, o sea, y hoy en día casi casi estar adentro del cuarto de alguien, con alguien que está componiendo, ya te da algo, o sea, hay que tener mucho cuidado con eso, pero no teníamos el conocimiento ni la madurez en esa época y pues estábamos como bien con eso, ¿no? Y de repente pues Paco hacía esto y ya, pues ahora le armamos y estructuramos y no teníamos como participación, o sea, teníamos participación pero no teníamos regalía de esa participación, hasta que el management ya nos ordenó muy bien y yo cuando hice esa canción, pues la verdad es que fue de la manera más natural y o sea, no fue con ninguna intención, nada más como para tener una canción más, ¿ya esas canciones de antes tú para ti? ¿Tenías muchas canciones antes o fue las primeras que te animaste? Tenía cositas así, ideas, pero esa fue con la primera y le hice la letra y todo y la enseñé, me sentía súper inseguro de enseñarla, pero se la enseñaba Gustavo, Santaolalla en el estudio ahí en Los Ángeles y me dijo a ver, a ver, a ver, tócala otra vez y si es más, me dice, por supuesto, no estaba nadie presente de él, sí, estaban todos y me dice, a ver, tócala toda, entonces ya la toqué y con los cambios y todo y me dice, no nada más por supuesto que la vamos a grabar sino que quiero que la grabes así, con guitarra y quiero que rompa con todo lo demás del disco y que sea súper acústica y bueno, pues así quedó y ya el resto es historia, pero son de esas cosas que, o sea, creo que sí tienes que seguir mucho tu instinto y si a ti te enchina la piel y a ti te convence lo que dice y te sientes orgulloso seguramente la gente va a conectar, pero sí es importante enseñar tu trabajo porque dependes un poco también de la reacción de la gente, no quiere decir que quieras complacer a todo mundo pero te ubica bastante bien cuando le enseñas como que sabes es un termómetro sí, porque tú ves tu trabajo y tu carrera de una manera y la gente de otra entonces también es importante ver ese espejo bueno, pero justo a partir de ahí te despertó la espinita de seguir escribiendo y de seguir haciendo cosas claro, a partir de ahí empecé a escribir mucho y luego me junté con Didi quien hice una súper buena mancuerna y compusimos un montón de canciones grabamos 12 en el primer disco pero teníamos como 26 o 28 y luego para el segundo teníamos como 20 más y grabamos 10 y de ahí me empezó el gusanito de darle y darle lo que pasa es que luego como la experiencia fue rara desde todo el rollo solista como que ya lo dejé un poco y me ocupé mucho en otras cosas empezó lo de fobia otra vez empezó empecé a hacer televisión empecé a hacer teatro empecé a hacer películas un montón de cosas que como que me distrajeron de eso pero siempre escribía siempre traigo mis cuadernos y siempre tenía cosas ahí y hasta ahora se me antojó hacer algo solo bueno los Concord obviamente usé mucho de lo que escribí lo usé para los Concord que fueron 10 años eso fue un chorro fueron 10 años sí no sé si se siente que eso pasa muy rápido y bueno pues ahora me puse a escribir a partir de a partir de lo que hice con Manolo porque me volvió a entrar el gusanito otra vez ese sí porque me dieron un premio estuvo muy padre todo se vio tan bonito coincidí con Didi otra vez para empezar entonces Didi había hecho una melodía la de tenía eso nada más y ya me dice tengo esta melodía que hice con Alex Sergi y con Cachorro López en Buenos Aires es un día que nos juntamos pero es todo lo que tengo y yo a ver mándamelo y entonces hice todo ¿cómo te mandan? o sea ¿cómo es eso de te lo mando por Whatsapp? me lo mandó sí me lo mandó sí creo que por Whatsapp me mandó nada más esa partecita era un está súper bonita esa melodía me dice boludo me encanta pero no sé qué hacer con ella ahorita vemos qué hacemos y entonces le hice toda la parte del verso y trabajamos muy bien Didi y yo nos decimos todo de frente sin tapujos de nada y avanzamos muy rápido y entonces coincidimos con una visita que tuvo a México la grabamos de volada y vámonos y pues nos dieron premio a mejor película del perdón ojalá mejor no saben pero dirigí también mi película mejor canción en una película mexicana qué chingón canacines sí estuvo muy padre y me dijeron que chico ni te imaginabas que puedas estar haciendo lo que estás haciendo hoy no estoy haciendo teatro musical eso es lo más raro del mundo que aparte no te gustaba mucho el musical pues no era fan exacto el género no era muy fan me parecía como muy cursi obviamente Jesucristo Superestrella sí la conocí desde chico porque es otra onda es una ópera rock y Tommy y estas pues sí pero el teatro musical así como tal me parecía muy cursi como que no o sea yo iba muchísimo a Nueva York y nunca iba a Broadway por un lado mi esposa me empezó a porque tampoco es fanática pero sí me llevaba oye vamos a ver estas dos obras y de repente vi unas muy buenas que hay de obras a obras exactamente o sea una cosa es Hello Dolly y otra cosa es no sé sí pues Wicked todas estas producciones bárbaras a mí no me gusta Wicked sí se me hizo como sí no di un mal ejemplo de hecho pero bueno hay muchas solo el Inmanuel Miranda lo que hace el Inmanuel Miranda increíble ya es esta versión exacto ¿sabes cuál me fascinó por ejemplo The Book of Mormon ajá justo es la que también extraordinaria y luego ¿sabes cuál vi también la de Hedwig and the Ackering no la conozco ah esa se les recomienda muchísimo creo que yo empecé mal porque por ejemplo ha sido alguna vez un parque de diversiones y si empiezas con la montaña rusa más extrema y luego ya te quiero decir cuando fui a Disney fui a Disney una vez hace muchos años y fui a Rock and Roller Coaster primero que va rapidísimo y luego fui a Space Mountain entonces me decían no Space Mountain está acá ya la vi hace en cámara lenta entonces me imagino que si ves Book of Mormon o sea cuando fui a New York vi Book of Mormon primero claro y luego vi la de Wicked y dije es que es otra liga es otra liga es como ver el Rey León a mí me encantan las de Disney yo voy con mis hijos mucho obviamente y hay unas buenísimas Aladdin es buenísimo pero pero es otra cosa ajá o sea es otra cosa pero el nivel actoral o sea ahora que ya trabajé ahí apareció mucho más o sea ya puedo ver cualquiera y puede no gustarme la música o puede no ser mi estilo o parecerme un poco cursi pero reconozco todo el trabajo que hace ya lo veo con otros ojos digamos y me volví mucho más disciplinado con mi voz y con mi preparación física y aparte estar arropado yo normalmente soy el único cantante con puro músico ajá y nadie entiende lo que es cantar entonces eres la nena eres el cantante la nena que siempre se queja de que no fumen y que el aire y dije es que si es un pedo cantar es muy delicada la garganta y es bien difícil y aparte necesitas mucha energía y mucha feeling y o sea no es como la guitarra que estás cansado y pues ahí le pegas y suena o sea el instrumento está dentro de mi garganta sí 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 entonces depende de lo que comí de lo que respiré de lo que viajé de la altura de la humedad o sea sí es un tema y entonces ahí era todo lo contrario éramos 36 cantantes y 4 músicos y es una hermandad y una unidad tan bonita y tan y te identificas y bueno tenemos un chat entonces de repente oigan este alguien tiene un desinflamante claro papá papi todo el mundo sabe había 5 personas en tu camión o yo iba al cabecín y estás bien toma me traje esta de Estados Unidos que es buenísima papá papá y oye me duele un poco la pierna izquierda me lesioné y 5 bailarines yo yo traigo esto y mira ok muy bonito una familia además tuve la suerte de estar en un equipo que aprendiste en esa experiencia a diferencia a lo mejor o que es diferente de estar en el ámbito del rock porque también me imagino que hay mucha hermandad entre la gente que está en el rock a los conciertos lo que fuera pero el nivel el tipo de preparación es distinta mi impresión hacia por fuera es que a lo mejor en el tema de teatro es un poco más técnico si mucho más y acá es más de feeling como dices de pues sale y si hay un error o si dije mal la corda no importa porque se opaca o se despista por todo lo demás que lo envuelve no sé acá cómo es y cómo lo sentiste o que dijiste ah yo puedo traer de acá de mi mundo puedo traer esto a la escena y de ellos puedo yo recibir esto si todo lo que acabas de decir o sea es muy si de veras ya contestaste siguiente pregunta es muy mucho más técnico y mucho más preciso y exacto tiene otro ritmo porque una cosa es actuar una obra de teatro otra cosa es cantar tus canciones en un concert y otra cosa es cantar porque no son hay musicales que son parte actuado y parte cantado esta es una ópera rock entonces todo el diálogo es cantado entonces no es lo mismo decirte ahorita oye pues fíjate que está muy rico qué padre y empieza la canción son muy buenas entonces eso es otro sí, sí, sí entonces tu cuerpo ay qué chingue para vos que lo pienso tienes que colocar todo y tus movimientos y que se vea natural también eso es todo un tema es empezar de cero es como cuando hice stand-up es empezar de me paré y yo decía ay pues es contar un chiste y me paraba no muevas la pierna iba a empezar y no muevas la pierna ah ok bueno no digas así de cero todo, todo voy a empezar empecé de menos cinco de hecho entonces sí es como un diferente approach y obviamente tienes que estar digo a mí me tocaban tres números pero a Beto que le tocaban quince canciones era tremendo una preparación tremenda y luego físicamente toda la preparación que hacen física o sea es muy demandante es una cosa muy muy bonita pero sí es muy dura o sea por ejemplo si pudieras ponerme un ejemplo de que que entrenabas distinto y se puede decir o que practicabas distinto a lo que venías haciendo antes en la música o sea que pues lo actoral yo cuando bueno tuvimos la suerte de que trabajamos con con Nick Evans que es quien dirigió en Londres y todo y tenía muchísima experiencia hizo School of Rock hizo Jesus Christ Superstar y un chorro de obras top de allá y es una persona súper es galés ok entonces los galeses son un poquito menos duros que los son más suaves son un poquito más suaves entonces era muy muy o sea muy estricto muy perfeccionista pero muy humano muy cadiñoso dulce muy dulce como tierno muy humano muy cálido y entonces un familiar como si fuera un papá si nos quedamos amigos o sea nos escribimos y ya familia y y desde desde el primer día me llegó a saludar así con mucho cariño y me dijo quiero decirte que estoy obsesionado por Pilatos es un personaje que particularmente en esta hora me fascina entonces lo quiero construir muy bien contigo porque me vio en pruebas me dijo me sorprendió mucho que eres cantante de rock pero actúas muy bien me dio mucha seguridad dije igual lo estaba diciendo nada más para la seguridad pero bueno que me lo diga él ya me hizo sentir bien y me dijo entonces quiero me dice yo sé que puedes cantar la canción la vas a cantar pero quiero ver a un Pilatos diferente entonces le dije me dice ¿qué quieres hacer diferente? le dije pues mira de lo que yo he visto siempre lo ponen como el tirano y el malo y yo que me gusta mucho leer de historia de la historia de Jesús me fascina yo sé que Pilatos no era un tirano era un mal líder que tenía poca personalidad y estaba conflictuado y le toca tomar la decisión más importante probablemente de la historia entonces o sea está increíble o sea siendo una persona entonces me decía eso quiero ver eso hay que trabajarlo o sea hay que ver lo quiero ver conflictuado lo quiero ver pero como que quiere ser malo pero no le sale y entonces ahí empezamos a construir eso entonces ese fue como un reto muy grande porque no es solo actuar es también cantarlo y que la canción salga y no salirte de personaje y pues bueno yo creo que lo logramos bien y me gustó mucho la experiencia pero sí fue única o sea fue muy diferente para mí has hecho muchas cosas nuevas ¿no? o sea muchas primeras veces que es raro para alguien que dices oye pues ya encontré lo que soy yo soy músico o soy cantante y la tendencia es hago lo mismo así delante pero tú acabas de este 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 teatro o bueno una ópera este musical teatro de rock comedia o sea como estando comedia en un programa de televisión o sea eres presentador y en vivo en teatro entonces ajá hicieron gira entonces ¿cuál es o cómo fue cambiando tu approach esas primeras veces? o sea siempre te pone nervioso la primera vez sí claro te preparas distinto conforme vas avanzando me da mucho miedo y eso es lo bueno o sea me gusta salirme no es que me guste de que sea un fetiche para mí me hace bien porque yo tiendo a acomodarme donde estoy a gusto y a no moverme entonces me hace me empujo para salirme por ejemplo a mí actuar me cuesta mucho trabajo me incomoda no es una cosa placentera no es así de que ay que padre o sea realmente le tengo que echar muchas ganas concentrarme muy bien y me da mucha pena soy bastante aunque no lo creas soy soy penoso soy bastante tímido en ciertas cosas soy extrovertido en otras pero sí tengo mi privacidad como muy atesorada entonces me cuesta mucho trabajo y y trato de empujarme para hacerlo porque a veces que digo ay no mi pretexto es los llamados son muy largos y está de huevo estar esperando pero la verdad es que me da miedo y entonces me empujo y lo hago y bueno obviamente acepto papeles que sé que puedo hacer porque no tengo el entrenamiento de hacer no sé una cosa más complicada no bueno pero no pero a ver pero Miembros al Aire es entre yo creo que es completamente improvisado o muy improvisado el programa sí ajá y no o sea no puedes como decir desde antes cuando hiciste este Jesucristo Superestrella pues tú pudiste haber visto la obra antes y decir ah creo que eso lo puedo hacer yo pero acá decir a ver me la voy a jugar en algo en lo que no controlo otra vez porque cada quien podrá decir la manera que quiera decir personalidades muy distintas en horario donde mucha gente lo va a estar viendo ese fue un riesgo muy grande si digo algo que no está mi carrera se puede ir al carajo sí ese fue un riesgo muy muy grande la verdad ahí me dejé llevar por mi por mis tripas o sea no lo querías yo quería me encantó hacer tele porque pero muchos de ellos también ya hacían tele o sea ya hacían y el estilo y el estilo o comedia bromear lo que sea pero te voy a contar como fue nos hicieron un casting a más de 20 personas y diferentes combinaciones y este ¿fuiste al casting porque querías o te pidieron ir? me invitó Miguel Ángel Fox porque pues era mi amigo y me dijo cáele y yo estaba buscando hacer lo que pasa es que hicimos fusionado es que estaba programado para tres temporadas y a la mera ahora nada más fue una entonces yo me quedé con el era mi dream project o sea no podía haber un mejor programa para mí era de música fusión increíble entonces me quedé muy frustrado de que Sony y Coca-Cola no se pusieron de acuerdo para las siguientes temporadas y me quedé así como en el aire y dije bueno pues busco algo más y no sabía lo difícil que era entonces de pronto me llama Fox y me dice oye pues mira esto no tiene nada que ver con eso es un talk show de cuatro hombres lo difícil que era siendo quien eras ya pues no no lo vi así si aún siendo alguien conocido no es fácil entrar a un a cualquier exacto y además en ese momento como que no había nada no estaba en tendencia la música en la televisión ¿sabes? entonces fue difícil yo por más que le busqué y bueno no hubo manera y entonces yo estaba en esa disyuntiva cuando me llama me dice pues no tiene nada que ver es un talk show pero pues prueba entonces fui al casting probé no sé qué y total quedé me dije esta es la mejor combinación estos cuatro van a jalar muy bien tuvo un muy buen ojo Fox ok y entonces nadie estaba seguro al principio o sea todos fue que entran todos o sea no había como ah bueno ya tenemos a dos principales y vamos a entrar estábamos todos ahí y probábamos una escena así todo y luego salte tú y entra tú y a ver y esa combinación le gustó y entonces le digo pues es que gracias por invitarme pero la verdad no sé si yo sé hacer esto o sea es medio comedia me dice no 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 ustedes diseñenlo como quieran es un talk show es suyo y usted entonces dije bueno eso está bueno me dice mira vamos a una cosa yo soy tu amigo o sea haz cuatro programas grábame cuatro programas y si no te gusta te vas yo no tengo bronca o sea a ver cómo lo sientes y pues los grabé el primero el segundo día me enganché eran ya el programa o era piloto no ya era bueno era un piloto para ya pero con público y todo transmitirlo ok y pues de repente me conecté y dije wow sí está bien agarré buena química y al año ya estábamos haciendo shows en vivo y ese show en vivo también tenía mucha ciencia porque la gente también cree es como salir y ay jajaja no o sea la gran magia de este show y por lo que tuvo tanto éxito es porque parecía que era todo improvisado y estaba 100% escrito ok y eso toda la conversación todos los temas todo estaba digo a veces nos salíamos un poquito le metíamos un ganchito pero 99% estaba escrito pero lo iba a saber y parecía todo improvisado y no es fácil hacer eso sobre todo cuando ya lo hiciste 100 veces y reírte y que se vea como natural y reírte que se vea natural claro entonces tenía su ciencia y tenía su arte y me divertí muchísimo y con estos locos la pasé increíble y aprendí mucho porque hacer stand-up pues hacer reír es otra cosa que yo no había hecho ¿me puedes explicar cómo le haces para escribir por ejemplo este show que dices de miembros al aire en vivo que parezca improvisado pero que no sé cómo se ponían de acuerdo cómo empezaban a decir bueno vamos a hablar de esto y luego yo voy a contar este chiste pero luego tú me vas a decir esto o sea ¿cómo empiezas a trabajar? bueno el que empezó a escribir esto primero lo montamos con la gente de Alejandro Gou porque originalmente íbamos a arrancar con ellos y nos ayudó mucho el Flaco que es un colaborador de Alex ahí buenísimo y aparte buenísimo y luego lo escribió Mauricio Castillo que él es también escribe programas de televisión es escritor tiene un chorro de talentos Mauricio es baterista pintor actor escritor y todo lo hace bien aparte entonces él lo escribió pero luego ya sobre la marcha perdón cuando dices que lo escribió me gustaría entender qué escribe o sea ¿escribe los diálogos tal cual de cada quien? pues lo que pasa es escribió como la estructura del show hace cuenta decía a ver vamos a hablar de las diferentes etapas de la vida de un hombre entonces el primer acto es esto el segundo es así como un esqueleto entonces aquí vamos a hablar de este tema entonces abre el negro luego vamos a hacer cuatro stand-ups o sea todo eso lo diseñó él y a los stand-ups ya nos juntamos con él y a ver de qué puedes hablar tú pero no es lo mismo saber de qué vas a hablar a cómo lo voy a decir o sea cuál es el punchline cómo es la frase entonces todo eso lo fuimos y eso sí venía el punchline es este todo eso es su forma sí y luego lo pruebas en vivo porque hay veces que te parece chistoso es lo mismo que las canciones crees que es un hit y a nadie le gusta y luego la quemamos entonces hay veces que dices una cosa improvisada y pega increíble entonces ya en el guión se mete en el este y entonces empezamos como a sumar cosas y luego había rutinas que no funcionaban y las sacamos y las cambiamos por otra pero era un show muy libre muy o sea podía haber cambios de cualquier tipo pero era explosivo muy muy divertido y la gente salía no sabes extasiada de risa o sea se reían a un nivel y nosotros también porque era muy muy chistoso pero bueno para mí fue una maravilla porque fue una experiencia completamente diferente y aparte yo estaba en esa época haciendo gira de los Concord gira de fobia y gira de miembros al mismo tiempo ¿cómo es? estoy como Elon Musk tampoco se lo recomiendo a nadie ¿cómo es justo como es justo el por ejemplo yo ahorita pues cada conversación es diferente en mi caso yo tengo un invitado distinto y siempre es distinto en tu caso pues las canciones más o menos las tocarás diferente pero son las canciones en teatro es lo mismo una y otra vez en miembros en el show en vivo era lo mismo una y otra vez ¿cómo aprendes a disfrutar si es que lo disfrutas esa repetición o cómo es para no aburrirte y decir ya ya no quiero volver a cantar misma canción ya que no me pidan vivo porque ya estoy hasta la madre de cantarla o sí ¿cómo mantienes esa frescura tanto en la interpretación como emocionalmente decir sigo disfrutando lo que estoy haciendo en cualquiera de estas facetas que estás haciendo? Pues sí te vuelves un poco mecánico sobre todo en teatro yo siento porque pues al principio es la adrenalina y que no te sabes bien ya con la tienes segura ya sabes cómo se va a reír la gente todo como que te y por eso es que se refrescan las obras y el director siempre está ahí a ver échale aquí energía para que no huevonee la gente pero en realidad yo cuando veía las obras de teatro pensaba lo mismo o sea que aburrido salir siempre a veces dos veces al día a hacer lo mismo pero no porque cada público es diferente y el timing es muy o sea tienes que estar muy alerta porque si dices las cosas fuera de tiempo o en desorden o sea se te va el momento entonces es un reto siempre cada función y aparte pues cualquier cosa puede salir mal es como en un concierto y tienes que estar muy despierto para saber cómo sacarte cómo dar la vuelta a la situación entonces siempre es un reto bueno a mí me gusta mucho habrá gente que se aburra pero ¿te sigues emocionando igual que la primera vez en un concierto por ejemplo? pues sí siempre hay emoción siempre hay nervio yo de hecho prefiero ya cuando está aprobado el show que los primeros porque los primeros es como medio angustia ya luego es como bueno ya lo que se haga mal la piloteamos pero ya me sé el show ahorita por ejemplo con el non-plug que llevamos dos shows primero subieron errores y se nos olvidó una parte entonces es muy angustiante ya cuando lo tienes bien puesto ya sales solito ya nada más sales a disfrutar justamente a divertirte no a preocuparte ya no estás pensando y en el teatro es igual cuando ya tienes las líneas perfecto ya mapeaste todo el show ahora fui a bueno voy a ser José el soñador ahora en mayo entonces fui para aprenderme las partes al teatro y ya los vi a ellos dueños de la situación y mira así jajaja y digo que rico yo apenas voy a empezar pero pero ese es lo rico y pues hay que tratar de siempre echarle para adelante para no estar en bajar de energía ok pero bueno pues esa es nuestra vocación es lo que nos gusta hacer ahorita que mencionas el tema del acústico el unplug me da la impresión ya mencionaste en varias ocasiones que cuando estabas con fobia pues cada quien tenía sus intereses su visión del proyecto y eso pues a lo mejor llevó a cerrar un primer ciclo y luego volver a tomarlo y tal pero no sé a lo mejor hacia afuera pero me impresiona que siguen teniendo una relación cordial siguen habiendo amistad entre el tema o sea no no es como en otras separaciones de bandas de rock donde todos se odian nadie se hable este todos salgan mal del otro como ustedes lograron tener esta cosa tan madura que les permita por ejemplo ahora poder hacer este y te lo pregunto otra vez no es en afán de cuéntame los chismes sino porque muchos estamos muchos están haciendo equipos de trabajo muchos están empezando proyectos a lo mejor gente muy joven y donde pasarán cosas similares donde aunque a lo mejor no sea música es un emprendimiento yo quiero llevarlo por acá tú por acá cuando es el momento de decir bueno separémonos para no agarrarnos a putazos o o esperar estirar la liga hasta que desde tu punto desde lo que has vivido cuál crees que fue la clave o es la clave en esto que estás haciendo pues bueno volvemos al principio de la entrevista creo que hay que saber cómo estás construido y cómo están construidos tus compañeros a dónde quieres llevar el proyecto y sí creo que tiene que haber mucha claridad bueno no tiene que es más eficiente y llega a su destino el ahora sí que el avión cuando todo el mundo sabe para dónde quiere ir este y todo el mundo jala la carreta para el mismo lugar por eso hay ejemplos clarísimos como YouTube o como Coldplay todos van para allá y delegan lo que tienen que delegar y hacen lo que les toca y van todos y luego hay bandas que van muy bien y que yo creo que rara banda no se pelea nunca o no se quiere inventar la madre o se deja de hablar como en cualquier sociedad en cualquier negocio cualquier familia pero tienes que ser más inteligente y tienes que saber separar porque nosotros cuando empezamos éramos muy jóvenes y pensábamos en este sueño del rock de que somos hermanos y todo es la música y el arte y lo demás vale madre y no es cierto estás haciendo una empresa y estás construyendo una carrera y y vas a trabajar entonces hay una cosa que es la amistad y hay otra cosa que es el trabajo y de repente cuando pasan tantos años pues cada quien camina para diferentes lugares nosotros por ejemplo cha nunca se casó y y vive una vida muy diferente a la mía yo tengo hijos Iñaki también tiene hijos Paco no tiene hijos pero si vive pareja o sea todos tenemos diferentes necesidades diferentes caminos prioridades y entonces eso te divide más te separa más porque pues yo no puedo hacer planes con cha porque pues cha no tiene horario no tiene horario yo sí yo me levanto a las 6 de la mañana porque mi hijo va a la escuela y tal entonces eso ya te va también separando y también cada quien tiene necesidades diferentes yo necesito pagar escuelas y cha no y así normal entonces la vida te va dividiendo también te va separando y además vas cambiando y vas cambiando de gustos entonces es lo más probable es que en cuestión de amistad en cuestión humana pues te vayas separando y te vayas dividiendo pero si el negocio es bueno sigues llevando un negocio cuando tú haces una sociedad con alguien y ese alguien se va a vivir a Turquía o sea no es forzar la amistad exactamente son dos cosas separadas tú quieres ir viendo de antro yo no quiero ir de antro no pasa nada vete a tu antro y no te obligo a que vengas conmigo entonces no puedes esperar que cuando tengas 48 años sigas viviendo como cuando tenías 18 que era ay si todo el día en la música vamos a hacer una tocada no ya somos personas diferentes pero tenemos esto que funciona muy bien o sea antes era pues ay ensayamos cuando sea y todo diario y ahora ya es los martes de 4 a 6 ok ok y los jueves de 6 a 7 y ya y ahí digo pues ahí están los ejemplos o sea yo creo que es un gran ejemplo que llevan tantos años y The Edge y Bono pues ya tienen esta onda de pues nos juntamos componemos las canciones como no nos ponemos de acuerdo le hablamos a Brian Eno y nos pone en un pizarrón yo vi el documental en un pizarrón así tal cual a ver coro o sea como niños chiquitos y eso les funciona a ellos los Rolling Stones tienen otra dinámica y mira que llevan creo que es más de 50 años juntos este y hay otros que pues uno toma el liderazgo y los otros nada más o sea tienes que ver cómo resuelves tu cuestión creativa y empresarial y darle para adelante y si de plano es una pesadilla todo y tampoco es tan buen negocio y tampoco está funcionando y nadie está contento entonces mejor romper la banda pero lo más importante de todo es irte antes de que la gente te quiera dejar a ti ok porque no hay nada más patético que una banda que sigue insistiendo y sigue insistiendo y sigue y nadie lo quiere ir a ver o sea ojalá los problemas sean los primeros de los que estamos hablando que el público te quiere que es lo que nos ha pasado con fobia afortunadamente que es una gran bendición la verdad es que si la gente no nos pidiera tanto y no llenara ahorita tenemos sold out ya cuatro metropolitans ya abrimos dos más es una maravilla y dado que somos una banda que no ha sacado nuevo material digo sacamos un plug pero no nuevas canciones y llevamos tantos años yo de verdad lo agradezco todos los días entonces es un aliciente obviamente o sea es como a ver limemos asperezas nos juntamos seamos prácticos va hay que ser inteligentes y vale la pena hacerlo además más allá del negocio porque muchas veces le gastamos tanto al show a los invitados que no ganamos pero vale la pena hacerlo porque está lleno el metropolitan y está increíble ya estando y lo disfrutas y hacer un on plug pues no cualquiera para una banda rock es un premio casi casi un homenaje como no lo vamos a hacer entonces te motiva pero cuando nadie te quiere ir a ver y estás tratando ¿para qué estamos haciendo esto si nadie quiere estar aquí? es tiempo, dinero, energía vida, tiempo o sea no vale la pena entonces por eso te digo no hay reglas cada quien es diferente cada persona es única cada banda es única entonces yo no puedo más que hablar de mi experiencia de lo que yo en lo que yo me he equivocado y eso ojalá le ayude a alguien pero pero sí a los chavos que empiezan hay que saber separar o sea ¿no? porque van a crecer el día de mañana ahorita tienen 22 años y están en la universidad y está todo todo el mundo es color de rosa pero al rato pues ya tienes empleados ya tienes ¿no? entonces hay que ir un poquito pensando hacia adelante ok ¿cuándo cierras ciclos? ahorita mencionabas hay que saber cerrar ciclos ¿cuáles son algunos indicadores de ya es buen momento de ir pensando en cerrar un ciclo? ahorita se teme la audiencia pero es uno te digo es muy difícil saber exactamente cuándo pero ya hay que ser honesto con uno mismo y también frío porque hay veces que dices yo ya tú hasta la madre de esto pero igual es buen negocio y dices bueno a ver pongo la balanza ¿no? ¿qué tanto me tortura? si me enferma físicamente no hay negocio que lo valga pero si digo bueno pues me la puedo pilotear un poquito más si me conviene le sacamos un poquito más pongo ciertos límites ciertos límites estoy cómodo va pues me lo echo ¿hasta cuándo? pues hasta aquí y ya y yo creo que lo sientes o sea es como todo en la vida o sea por ejemplo no sé qué tan fiestero eras tú pero llega un momento que dices híjole como que ya acabé de ir a este lugar o sea hoy no como que pasa ya me gasté las idas a mí me pasaba de golpe o sea de repente iba a un lugar y decía que me encantaba ir a ver si iba jueves viernes y sábado de hecho de repente un día ya no voy a volver a venir o sea ya así pum ya estuvo ya no tengo nada que hacer aquí ya vine mucho ya acabé de estar eso es cuando sabes cuando estás en una reunión y dices ya acabé de estar ya me voy a mi casa ahí yo creo que es un sentimiento como de que tú mismo te avisas de que ya estuvo bueno de esto pasa lo siguiente y es importantísimo cerrar porque si no no puedes abrir ok creo que lo siguiente la etapa como la de closing time la canción de exactamente closing time que dice como cada puerta que se cierra es una puerta que se abre pero si no cierras ninguna se abre entonces es muy importante saber cuando ya pum ahora cerrar no quiere decir que ya clausuré y le puse de concreto y tal fobia es una es un gran ejemplo yo cuando nos separamos yo dije ya valió para toda la vida y mira ya nos juntamos tres veces ahora es un ciclo pero este es un ciclo diferente los ciclos se pueden volver a presentar y volver a abrir pero incluso no es el mismo como dices no es el mismo porque ya tuvo una pausa y ya bajo otras condiciones exactamente entonces abramos un ciclo con el mismo proyecto pero es un ciclo nuevo diferente claro exactamente ok pero si es importante eso porque si te quedas en el mismo en la zona de confort famosa este pues no avanzas no sé si vaya la mano con esto que acabas de mencionar o sea tiene que ver con lo que decías de irte antes de que ya no te quieran o sea que que te quedes ¿cómo hace alguien hoy para mantenerse relevante hacia adelante? o sea ¿qué es lo que has visto que funciona? ¿qué es lo que tú crees que podría funcionar y que dices a ver yo estoy intentando esto para seguir siendo relevante? yo creo que es importante sorprender o sea yo cuando empezamos te digo hace más de dos años que empezamos con con este roido solista pero nadie sabía no le dije absolutamente a nadie ok entonces cuando salí sencillo fue sorpresivo entonces de repente ay y me presenté de una manera que nunca me había presentado entonces la gente agradece eso porque es un riesgo todo el mundo me dice ese es el comentario más recurrente recurrente exacto que tengo gracias por proponer y por sorprendernos más allá de que si les guste o no les guste entonces a veces es más importante todavía eso que pensar si les va a gustar la canción yo creo que lo que estoy haciendo está siendo bien aceptado porque estoy proponiendo y estoy sorprendiendo y me estoy arriesgando de alguna manera o sea me están viendo de alguna manera y cuando ven el show van a confirmarlo sí pero bueno eso es bien importante y bueno mantenerte pues mantener tu trabajo fresco e interesante o sea sin ser pretencioso o sea yo no busco inventar nada ni ser único en nada nada más tener algo que decir y que esté interesante me imagino que es como para un artista plástico por ejemplo sobre todo ahora que las obras son un rayón en una pared pero por qué está ese rayón eso es lo que tienes que pensar a ver es lo mismo de las canciones que te decía no voy a hacer una exposición si no tengo por lo menos tres o cuatro obras impactantes que digan órale que salgan la portada o sea que llamen la atención y que cambie algo que haya un discurso y si es impactante para ti o impactante para alguien más pues es que si es para ti seguramente lo será para los demás o sea habrá alguien que conecte con eso yo creo que sí y a veces no pero bueno por eso hay que seguir para adelante y seguir dándole pero yo creo que sí mantenerte como o sea uno de mis grandes maestros es David Bowie hay discos que me gustan más que otros pero siempre sorprendía siempre salía con un personaje diferente y siempre o sea era el único artista lo extraño mucho porque era como ay cuándo saldrá el disco de Bowie a ver qué trae ahora qué sorpresa va a traer exacto y era emocionante y a ver qué hace en la gira como un director de cine donde dices ahora qué película va a ser Guillermo del Toro siempre nos sorprende este sí hay directores buenos que por ejemplo no sé Francis Ford Coppola que hace o sea sabes que la película va a ser buenísima pero hay otros que te mega sorprenden o sea Tarantino este sabes estos que se salen del del pues de lo común si lo que la gente espera no te dan lo que ya sabes que va a llegar eso es bien importante y luego pues trabajar todo el tiempo la verdad es que la otra vez vi una de estos videitos en Instagram de Ronaldo Cristiano Ronaldo que decía eso o sea qué le puedes decir a los jóvenes que todo el talento del mundo no sirve para nada si no trabajas eso es lo único sin palabras suscribes eso así pum y es verdad o sea yo tengo tengo muchísimos amigos que que tienen muchísimo talento y no tienen carreras y luego hay otros que tal vez no tenían tanto pero trabajaron durísimo y están acá o sea el trabajo al final del día no digo que no sea importante el talento obviamente eso te da un ingrediente y propones y o sea el talento es muy importante que también se desarrolla el talento ok o sea no es como que naces con oído perfecto lo vas desarrollando y lo pero con trabajo también pero hablo de trabajo de darle para adelante a tu carrera repeticiones sí o sea de trabajar de promover de escribir o sea es un trabajo también eso luego se desvirtió un poco en el rock ¿no? porque todo es ay como salga y si me quieren que bueno y si no ni modo sí y hablo de mi experiencia durante muchos años era como ay rock o sea no no como salga las entrevistas no se preparaban para nada ni los shows y no al contrario tienes que trabajar mucho ensayar mucho cantar mucho escribir mucho o sea mientras más tiros a la portería este hayan más goles caen ¿no? sí dos preguntas dos preguntas más ¿qué cambió en tu forma de trabajar ahora con este proyecto de los últimos dos años en general con todo lo que has venido haciendo en el sentido de la presión que puedas llegar a sentir el control que tienes sobre las cosas ¿cómo sientes distinto tu trabajo? ¿y sientes que lo puedes hacer mejor que antes? y también te pregunto porque desde afuera yo pensaría que hay más presión de oye proyecto exitoso proyecto exitoso proyecto exitoso puta si no me sale ¿no? como no sé si está atado tu ego o tu orgullo si esto no pega como ay wey ¿qué está pasando? o si estás tranquilo en ese sentido fíjate que todo lo contrario estoy más tranquilo que nunca nunca me había importado menos que pase con el proyecto ok pero no quiere decir que no me importe el proyecto o sea nunca me había importado tanto hacerlo bien pero por mí por hacerlo por hacer algo que valga la pena pero nunca me había tenido tan sin cuidado a donde llegue no no me angustia aparte no tengo como te decía hace rato no tengo deudas con disqueras no tengo números que nos hayamos propuesto si no llegamos aquí ya es un fracaso para nada al contrario nos sorprende ahora el primer día tuvimos del segundo sencillo 90 mil visitas en YouTube yo estaba feliz wow es un chorro claro si me comparo con Zoe pues son poquititas pero es un proyecto nuevo mío soliste me emocionó muchísimo entonces cuando no tienes expectativas pues los logros se dan todo el tiempo y te acostumbras a cierto a cierto rango a ver yo cuando empecé el podcast si llegamos a 100 descargas en un episodio era wow y ahorita si el mes no llegamos a 400 mil descargas eso es lo malo un poquito menos eso es lo malo pero ahorita o sea lo estoy disfrutando muchísimo si me siento mucho más en control y mucho más con capacidad de tomar buenas decisiones aunque bueno nadie es perfecto y nos podemos equivocar pero no me da miedo tampoco equivocarme porque sé que es parte del proceso y la podemos tengo además una oficina increíble que me respalda un material que sé que es bueno que me respalda que es lo más importante si no no estaríamos aquí y un equipo de trabajo creativo con el que sé que voy a hacer bien las cosas que es súper importante también porque comunicar mal algo híjole es de lo peor que puedes hacer entonces estoy muy confiado y ahorita ya pensando en el show en vivo que va a ser muy emocionante porque ahí ya la gente va a ver realmente pues la gran diferencia de lo que estoy haciendo ahora ¿crees que este proyecto es el que vas a seguir haciendo de aquí a lo que queda? no sé o sea debes así como una especie de Paul Simon o de Bowie donde dices me encantaría con esto puedo seguir los siguientes 20 años poco a poquito como dices irlo desarrollando tal vez sí porque ya le encontré la manera de hacerlo y como te digo como solista puedes hacer lo que quieras por ejemplo ahora yo toda mi vida he traído banda y chorra músicos y la otra ahora te diría que hasta podría ser un showcase yo solo con una guitarra y playback o sea si viene el caso en este proyecto hacerlo tal vez el siguiente disco sea punk y traiga una banda pero esto se trata de otra cosa es mucho más teatral mucho más humano mucho más austero en el sentido de hacerlo a propósito porque no tengamos presupuesto para hacerlo pero todos estos shows siento que ya llegaron a su límite como que todo el mundo ya puede traer una gran producción y es padrísimo y todo pero hay que hacer todo lo contrario quiero tener cuatro lámparas y que lo que pasa en el escenario sea humano no sea tecnológico el otro día escuché una estaba viendo un tema en youtube de cómo va la tendencia a que todo ahora es ruido explosión movimiento corte corte especialmente por ejemplo la gente que hace youtube que se dedica a hacer videos en youtube atención atención pero que entonces el pronóstico era que iba a empezar a ver esta contracultura de regresar a algo más simple algo más minimalista pero por diseño más crudo por gusto y por propuesta no por austeridad siento que estás un poquito adelantado a la tendencia en ese sentido de decir bueno ojalá o sea la gente a lo mejor ya no quiere el pum 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 y es algo más pensado o más yo porque así lo siento yo voy a festival este fin de semana vamos al pal norte y me encanta ver todos los shows pero ya es como es como muy abrumador toda la producción que hay y es muy emocionante y muy padre pero a mí yo siempre me veo como a ver qué me gustaría ver ahí y eso es lo que hago entonces a mí el año que entra vamos a hacer prácticamente puros festivales y entonces ya sé lo que quiero hacer y me encantaría ahorita ir a pal norte y ver a alguien que lo hiciera y dije wow todos acá echando sus fuegos y todo y este güey hizo esto me encanta eso es lo que quiero hacer entonces eso es lo que pues a lo que le estoy apuntando la verdad es que no te estoy ocultando el show lo que pasa es que todavía no lo tengo todo diseñado pero tengo la visión es como cuando tenía lo de las yo sabía que iba a hacer una coreografía pero no sabía que la iba a hacer así como quedó sí te entiendo está ahí en lo nebuloso pero ya sabes cómo hacia dónde pero hay que hacer la mesa redonda y pum 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 pero sé que va a ser muy gratificante para muchos y muy desconcertante para otros me gusta ver cómo te emocionas cuando hablas de esto se te prenden así como los ojos que está chingón me emociona muchísimo es padrísimo y aparte bueno la banda va a estar padrísima es más que una banda como grupo teatral la verdad tiene mucho de teatro le he aprendido mucho también a eso al teatro de hecho María Meneses que es mi coreógrafa en Jesucristo Superestrella nuestra coreógrafa personal a mí no me puso ninguna coreografía por eso dije nuestra yo no bailaba pero ahora sí estoy bailando en José Soñador y este y María nos hizo tanto del primer video como el segundo las coreografías y diseñó porque aparte es una coreógrafa con mucha onda no está cerrada la danza contemporánea agarra perfecto la onda entonces es parte también como del equipo chingón desde que inicio tu carrera me da la impresión de que siempre estuviste muy bien conectado o sea el hecho de que no sé si uno sepa pero que Saúl Hernández les ayudaba las primeras como maquetas de las canciones Santolaya esto que dices de Fox cuando te metió es recurrente el que estés conectado con gente que está haciendo cosas interesantes y que juntos hagan oportunidades nuevas o es mi impresión desde que lo estoy viendo por acá ¿cómo sucede eso? es algo que mucha gente envidia o envidiaría o quisiera tener por no decir envidia con la connotación negativa es algo envidiable decir wow que chingón puede estar conectado así y uno ¿cómo te haces de esas amistades esas conexiones? dos ¿cómo las mantienes? porque estás muy ocupado también todo el tiempo y ni me lo que estés todo el día todo el tiempo hablando con todo el mundo yo tengo hijos sé lo difícil que es a veces tener una vida social fuera de los hijos si pudieras por ahí ahondar un poquito en eso bueno la relación pública es importante yo no soy el mejor para eso pero la gente cree que sí sí soy sociable me gusta mucho trabajar en equipo como te digo y todo pero pues también tengo hijos y no tengo tiempo luego pero por ejemplo lo de Saúl se dio de una manera completamente natural le gustaba la banda y nos ofreció guiarnos un poco cuando decimos los un poco nos apadrinaron los caifanes porque pues éramos como los caifancitos estábamos en la misma onda nos peinábamos igual y los admirábamos muchísimo entonces yo creo que les dábamos entre ternura y esperanza y nos ayudaron mucho este Alfonso también la verdad es que fueron como un poquito nuestra inspiración nuestra guía al principio y luego pues todo se ha ido dando así o sea lo de Santa Olalla le llamó la disquera pero pues le emocionó mucho hacerlo porque en esa época ya había hecho a Tacuba y a Maldita Vecindad y este pues era un poco el Midas del rock sabía muy bien como traducir lo que la banda quería decir para hacerlo comercialmente exitoso y la disquera buscaba eso entonces más que personal fue más como empresarial la cosa pero sí sé o sea pero no todo o sea a lo mejor por ejemplo no sé Manolo Caro a lo mejor te buscaron a través de tal cosa pero me imagino que ha seguido cierta amistad ahorita hablábamos de alguien más donde decías pues sí empezamos trabajando juntos y después seguimos cotorreando como el director de la de Jesucristo Superestrella seguimos siendo una amistad en el trabajo hacemos mucha amistad o sea en las alformas rojas en conciertos nos vienen a ver o sea como yo ya no voy mucho a fiestas ni cosas así pero de repente pues como que estás en la misma onda y conoces a la gente y en programas coincides cuando haces promoción cuando vas a shows cuando vuelve en el teatro ahora me encontré también un montón de amigos actores entonces pues vas haciendo como una red de conocidos y bueno pues también la gente no nada más es de amistad y que buena onda es Leo es bueno pues respeto lo que hace ya lo vi en teatro y me gustó por ejemplo en realidad yo creo que Jesucristo Superestrella me llamaron porque había hecho lo de Manolo Caro después de que hice es que hice teatro con Manolo también eso mucha gente no sabe hice una obra preciosa lo que pasa es que duró poquito tiempo fue una temporada corta y era un teatro lejano que está ya en el sur en Coyoacán pero es una obra preciosa que ojalá la volvamos a poner algún día que se llama Nunca es demasiado tarde para aprender francés y ahí era yo el principal junto con Iván Sánchez alternábamos y era una obra preciosa pero súper demandante era de monólogo de 12 minutos y todo el tiempo en el escenario y súper ruda pero me sirvió mucho porque tuve buena crítica y de ahí me llamaron para otras cuestiones entonces una cosa también va llevando a la otra y pues lleva una carrera muy larga conozco muchísima gente también en miembros pues vino muchísima gente al programa o sea una cosa va jalando a la otra y conozco mucha gente por ejemplo lo de Gordon Raphael que nos produjo era el productor de los Strokes lo conocí casualmente en Nueva York porque estaba componiendo un día con Didi y compartían un espacio de Gordon y él entonces me hice amigo de Gordon porque Didi de pronto se iba de viaje de gira yo me quedaba ahí solo entonces le caí al estudio y oía la de Last Night la canción de Last Night pero no tenía voz todavía la estaban grabando pero lo oí 1500 veces porque le caí al estudio y estaba entonces dice yo la letra y lo que no 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 y yo como veía los Strokes entrar también veía 700 otros músicos entonces nunca ubicaba quién era quién y no existían si los ubicabas no 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 eran no 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 era su primer disco y entonces ya después nos pasamos teléfonos y todo y me fui y de repente un día estoy creo que estaba haciendo ejercicio estaba corriendo en la corredora y oigo la canción dije ahí está la conozco la conozco la conozco no manches ese grupo entonces le mandé un mensaje Gordon congratulations estoy viendo tu grupo aquí ay sí pero ahí está eso es una cosa específica que alguien puede pensar en algo que pueda replicar a alguien el festejarle los logros a alguien que a lo mejor viste una vez pues sí supongo que todo suma pero bueno fue de corazón porque me caía muy bien Gordon y ya y de repente nos quedamos en contacto y oye pues qué bien va los strokes wow sí ya vendimos platino wow no sé qué y entonces una bueno yo iba a mezclar en Londres mi disco de solista y él andaba por allá entonces le dije oye por qué no nos juntamos y te enseño unas cosas que estamos haciendo con fobia y ya le enseñé le voló la cabeza y le dije además vente a México y le llevamos a Tepoztlán y bueno y el resto de esa historia se quedó a vivir en México de hecho ok se enamoró de México es culpable pero bueno te lo cuento porque a veces pasan las cosas de una manera muy circunstancial yo algo que sí creo que es importante es siempre hay que ser amigable siempre hay que ser abierto respetuoso este no sirve de nada ser mamón la verdad a mí la mamonería me agrede mucho no la entiendo y no la comparto o sea la gente prepotente me parece muy insegura y muy patética no me gusta la mamonería no quiere decir que yo esté ahí atendiendo a todo el mundo hay gente que prefiero guardar distancia y pongo mis límites pero en general soy amigable y creo que siempre la gente merece por lo menos que le escuches que le sonrías que haya buena onda y eso te lleva a mí me ha abierto muchas puertas la verdad yo lo hago de corazón y porque me nace pero yo por ejemplo cuando llego a un lugar a trabajar saludo a toda la gente de seguridad porque son los que te cuidan y son gente súper buena onda que te atiende que es sencilla que sabes todos los meseros de los bares donde tocábamos además de que nos atendían muy bien los bartenders pero siempre y te juro que se te regresa en la vida he tenido situaciones así complicadas que de repente alguien te hace el paro y resulta que es una persona que saludaste hace 15 años y fuiste buena onda en cambio cuando eres mala onda vas sembrando mala onda en todos lados pero temprano se acumula esa cantidad de gente y no tiene sentido o sea la verdad es que yo pienso que la mayoría de la gente toda la gente en el fondo es buena hasta los criminales tienen algo de bondad adentro y pues uno tiene que mantenerse con la mejor onda y o sea no sirve nada ni la agresión hablando de los Óscares Dios mío ni la agresión física ni la agresión verdad o sea no sirve nada no llegas a nada entonces también esa buena onda yo sí pienso que se regresa ok voy a pasar una parte de preguntas concretas creo que ya estamos cortos de tiempo pasó de volar este la pregunta es concreta la respuesta no tiene que serlo y vamos avanzando va primera pregunta cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado en tu carrera o en tu vida personal incluso fíjate que la verdad sí yo me hago responsable de todo lo que yo hago pero me han dado consejos que no he seguido y que agradezco no haber seguido por ejemplo miembros mucha gente me dijo no no lo hagas ah cómo crees por qué amigos músicos y todo y pues yo estaba seguro de hacerlo y no me arrepiento yo creo que fue muy importante para mí pero hay que saber de quién vienen también los consejos muchas veces la gente te quiere ver fracasar increíblemente y a veces gente que te quiere entonces por eso hay que saber muy bien hay que yo prefiero equivocar no me da miedo equivocarme porque equivocarte es parte de de un camino y eventualmente vas construyendo entonces no hay que tener miedo de equivocarse es mejor equivocarme yo y decir sí cara y aquí para el otro lo hago bien que decir oye este idiota y le hice caso y por su culpio sabía que no es mucho más este tortura eso ok cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado los mejores pues híjole yo creo que de los mejores consejos bueno algo que te acabo de decir me lo enseñó mi mamá por ejemplo es un gran consejo que me dio siempre sea amable siempre sea buena onda este y sonriendo o sea sabes ser buena persona con la gente o sea ser amable creo que eso de verdad suena muy bobo y muy simple pero es una llave grande en la vida este otro consejo que me dio mi mamá muy bueno es respetar respetar a la gente como es mi papá también era muy respetuoso o sea nunca sabes de dónde viene la gente por qué hace lo que hace tú respeta o sea no juzgues y eso de la verdad cuesta trabajo a veces pero es un buen consejo y de carrera pues lo único digo no sé déjame pensar algún buen consejo que me han dado bueno ese de deja a la gente antes de que la gente te quiera dejar aplica no nada más para carrera es para tu trabajo constantemente entonces un show si por necio quieres tocar 40 canciones la gente te va a dejar entonces hay que saber cuándo en este negocio ese es un buen consejo ¿qué es un consejo que tú antes dabas como bueno y que ya no darías? si yo creo que antes los hubiera empujado mucho a que lo hicieran ahora tal vez les diría ¿estás seguro que quieres hacer eso? ok porque es una carrera difícil es muy difícil ¿sabes qué pasa? que creo que hay muchos músicos que luego se te o sea que les notas que nada más quieren dedicarse a eso por la fama ¿sabes? y es mucho más que eso o sea la fama la verdad haces una burrada y eres famoso 15 minutos como decía Wendy Warhol ¿no? todo el mundo iba a tener sus 15 minutos de fama tenía toda la razón eso no es lo difícil lo difícil es hacer algo valioso que valga la pena y que por eso tengas fama o sea es una consecuencia no es el fin la verdad es que la fama no te sirve mucho te sirve para que de repente te ahorres una fila o te inviten una comida en el mejor de los casos pero la verdad es que lo que importa es hacer algo que vale la pena y construir una carrera entonces yo o sea tal vez antes daba más consejos así de no si échale ganas y vamos para yo ya soy un poco más frío ahora digo estas cosas como de a ver hagan buenas canciones y tengo amigos productores que también lo hacen yo ya si no me traen buenas canciones que se vayan o sea la tarea que la hagan en casa yo ya las visto aquí pero que traigan buenas entonces hay cosas como más frías y más importantes o sea oye pero que consejo me das a que disquera lo llevo no no lleves a ninguna disquera primero haz algo que suene original deja de copiarle a esto ok y este busca tu voz busca tu estilo haz buenas canciones y luego ya pasas a segunda base muy bien creo que me vuelto un poco más frío en eso bueno ¿qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? ¿qué opinión tengo? pues no sé algo que ¿sabes en qué? yo creo en creencias creo que hay mucha en la creencia en Dios todo esto en las religiones yo creo mucho más en un en un camino espiritual natural que en seguir una doctrina religiosa por ejemplo mucha gente cree que ser espiritual es ser religioso entonces me he metido en muchas discusiones inútiles con este tema ok porque al final no convences a nadie de nada no y aparte ¿sabes qué? no hay por qué ya no entro en controversias porque es muy respetable volvemos a lo mismo creer lo que tú quieras y lo que te funciona a ti es válido y si te hace mejor tener más calidad de vida vale la pena yo tengo mi propia visión y mi propio desarrollo pero este pero sí creo que hay un poder superior y sí creo que hay un orden de las cosas en el que si estás conectado de corazón te sale todo mejor y te vuelves más intuitivo más asertivo o sea sí creo que hay eso porque lo he experimentado no porque lo leí en un libro de Eckhart Tolle ¿nos conoces a Eckhart Tolle? sí he leído me gusta es muy interesante hay que leer a todos eso nada más no hay que hacerles tanto caso ok también tienes eso su lo que pasa es que la fe se da cuando experimentas en carne propia ¿te ha pasado algo en particular que digas? sí mucho ¿me puedes contar? no va nada sí mucho ¿me puedes contar? no va nada lo que pasa es que son cosas muy personales pero pero son cosas que no tienen explicación y que empezaron a ocurrir a partir de que empecé un camino pues no quiero decir más espiritual porque se ve muy new age pero más intuitivo y más conectado entonces yo creo que sí pasa sí pasa y cuando te desconectas pues deja de pasar ok dicen que el camino espiritual nada más es para adelante o sea nada más hay progreso o retroceso no te puedes estacionar ojalá ya llegué ok todo es así ¿no? el trabajo el ejercicio el deporte o sea Ronaldo deja de jugar dos meses y adiós entonces todo es somos seres de 24 horas todos los días ¿qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería? que no tomo y no fumo y soy cantante de rock me imagino que siempre fue así o cuando dejaste de tomar y fumar no dejé hace muchos años ya pero ¿o tuviste tu época de su madre? sí hardcore ok sí es importante también experimentar digo sin excesos no puedo decir que no me excedí en algunas ocasiones pero hay que tratar de no pero también ya cerré ese ciclo ya ya no me hace tanto sentido ya no te interesa pero te digo la gente la gente jura que vivo de noche hongos todo el tiempo hongos sí 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 que esto es tequila y pues no ya no tomo no fumo bueno no fumo hace mucho más hace 23 años ya y me levanto muy temprano soy una persona de día esa es otra cosa que nadie sabe y no es común para no nada pero muy de día o sea mis mejores o sea para mí llegar al estudio a las 10 de la mañana ya es medio tarde ok y mis mejores ideas cuando más lúcido estoy es a las 5 o 6 de la mañana ya también me levantas yo me empecé a acostumbrar por mis hijos yo también bueno ya desde antes un poco pero esto lo marcó exacto si no ya no tienes tiempo para pensar en la mañana te levantas igual que ellos y ya valió madre exactamente entonces ya me volví así y me acuesto temprano y me acuesto a trabajo ya los desvelones de show a cada vez duermes promedio a cada vez le tiras dormirte si me duermo 11 está bien pero me puedo dormir 10 sin ningún problema sin ningún problema ahorita que dijiste lo de experimentar y demás ¿cuál es tu postura si me la quieres compartir ante marihuana psicodélicos y demás mi postura en cuanto a que legalizarlas usarlas está bien está chido no tiene algún uso no nadie use no yo creo que la marihuana es una maravilla medicinalmente ya de ahí a fumarla es otro tema pero como como planta es una maravilla o sea tiene muchísimos beneficios yo creo que es una maravilla que se le legalice sobre todo para eso no tanto para que la fumen la gente sino para que de todo lo que puede dar se puede investigar sin problema porque también estaba como prohibido para investigar no hombre claro es una burrada aparte la marihuana es lo que menos problema causa de todas las drogas es lo que menos muerte menos adicción menos todo menos agresividad menos agresividad yo creo que es peor el alcohol la verdad en lo personal a mí no me gusta la marihuana pero creo que que quede claro sí no no y diría pero o sea no es una sustancia que a mí me caiga bien pero creo que es una maravilla medicinalmente y creo que es mucho menos peor que muchísimas otras drogas incluyendo el alcohol ok pero yo creo que vale la pena legalizarla por eso porque da mucho más beneficio que que problemas y la legalización de las otras pues ya es un poco más polémico porque tú y yo que somos papás así como tenerla por todos lados y está más rudo ok pero bueno entraremos en otro programa perfecto libro película documental serie obra de arte cualquiera no tiene que ser una de cada una si hay una si hay tal pero que haya marcado un antes y un después en tu vida o sea que hayas leído este libro o visto esta obra o experimentado esta pieza de arte y te haya cambiado la forma de pensar o de entender el mundo o te haya mandado una dirección distinta hijos pues muchas este películas por ejemplo bueno de chicos Star Wars definitivamente lo había a los 7 años The Wall libros también muchos pero Un Mundo Feliz Las Crónicas Marcianas lo leí muy chico siempre la ciencia ficción me gustaba mucho de chico entonces hay muchos autores también bueno no tanto un libro en particular pero un autor que me gustaba mucho era Carl Sagan ok que aparte veía su está súper metido en todo el tema esto del espacio por eso lo de Elon Musk me parece maravilloso lo que está haciendo pero eso también ya en otro programa si soy muy espacial de hecho el nuevo sencillo se llama Polvo Cósmico y por eso también platicaba el otro día que a mí la era espacial es que vivía de chico crecí en la era espacial o sea todo era espacial todos los programas eran del espacio perdidos en el espacio bueno esta es otra película que me marcó muchísimo Odisea Odisea sí ¿qué más? ¿qué dije? libros, películas bueno y también el disco de The Wall me cambió la vida y muchos otros que les va a parecer muy raro pero por ejemplo The Number of the Beasts There in Maiden me cambió la vida el Keys Alive 2 también que es doble o sea estoy hablando de mi infancia de mi infancia o adolescencia pero sí bandas como Keys como que me tocaron totalmente los setentas Led Zeppelin Houses of the Hall Híjole un chorro no son muchos está bien entonces la última pregunta ok de todo lo que has vivido tanto en lo personal como en lo laboral has tenido un montón de aprendizajes si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes ¿cuáles serían? uff eh eh tres aprendizajes ok eh uno es conocerse a sí mismo y encontrar su vocación creo que eso te cambia la vida completamente darle prioridad a eso eh definir qué es éxito para ti ok tanto laboral como personal que es parte de lo mismo pero bueno es una segunda etapa digamos y eh pues vive todas las experiencias que quieras vivir o sea creo que en lo único que somos ricos los seres humanos es en experiencia o sea no existe ninguna otra riqueza ahora el dinero te puede ayudar a tener más experiencias eso sí pero la experiencia no tiene que ser costosa puede ser gratis y la eso es lo realmente valioso porque pues lo único que tenemos es el momento actual y lo vamos y vamos estamos construidos de momentos pum 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 y eso se convierte en experiencia y eso se convierte en experiencia y es lo único que tenemos entonces que sea una buena experiencia vivir listo que rápido mil gracias Leo no encantado mil gracias un placer muchas cosas ¿cómo te sentiste? increíble ¿cómo te sentiste? ¡Gracias!